...institución y básicamente de desorientación, creemos que es fundamental la creación de espacios para la participación y el compromiso de nuestros estudiantes en la vida democrática. Como jóvenes que se inician en el voto universal, nos parece indispensable poder reunirnos a escuchar e intercambiar ideas con los candidatos que aspiran a gobernarnos. Nos acompañan en el día de hoy los siguientes candidatos más en agua. Contador Luis Brarda, que actualmente se desempeña en esta profesión, licenciado comienzo a Morín, actual secretario de Gobierno. También nos acompañan los candidatos a intendentes, doctor Pedro Balimberti, actual intendente de la ciudad y el ingeniero Juan Javier García, ex intendente en los periodos 2003, 2007 y 2007-2011. A todos ustedes, bienvenidos y gracias por acompañarnos. A continuación, les vamos a explicar la forma en que se va a desarrollar este debate. El mismo tendrá cuatro temáticas generales a saber, educación, salud, medio ambiente e infraestructura y seguridad. Cada candidato contará con cinco minutos cronometrados para llevar a cabo su argumentación sobre los tópicos en cuestión. Cuando falten 30 segundos, para que se cumpla el tiempo reglamentado, se les avisará para que puedan cerrar su alocución. En cuanto al orden de participación de cada uno, se irá eternando a medida que avancemos temas. Una vez cerrado cada tópico, se abrirá la posibilidad de una repregunta por cada candidato, con un tiempo máximo de dos minutos de respuesta. Luego de las mismas, se abren cuatro preguntas al público presente y uno a los medios de comunicación. Las mismas tendrán que tener un designatario concreto. Esta estructura se ha repetido durante las cuatro temáticas. Daremos inicio a nuestro debate con el tema educación. Como podrán observar en la pantalla gigante, hemos propuesto algunos ítems relacionados con el tema general. Los mismos son infraestructura, becas, casas estudiantiles en ciudades universitarias, transporte, equipamiento tecnológico, políticas educativas de infraestructura para las escuelas de gestión privada y ampliación de la puerta educativa universitaria en Chajalí. Esto no impide que los candidatos puedan desarrollar otras ideas relacionadas al tópico. A continuación, el primer candidato en tomar la palabra será el contador Luis Braga. Tiempo. 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 Bueno, buen día a todos. Gracias por la posibilidad que me han de poder venir a expresarme. Con respecto al tema educación, quiero contarles que yo soy un graduado de la Universidad Pública, he recibido de contado público en la Universidad Nacional de La Plata, lo cual para mí es muy importante y esto hace que sea central la defensa de la Universidad Pública y la igualdad de oportunidades. Con respecto a mi idea inicial, yo me comprometo a gestionar la construcción de unidades educativas que hoy están faltando en el Departamento Federación, particularmente en la ciudad de Chajalí. Debemos trabajar en la gestión de las unidades educativas de la Escuela San Antonio, de la Escuela de los Barrios Chaco. Las unidades educativas tienen una particularidad que son muy importantes porque, además de los cargos docentes que se generan, tienen un equipamiento que conlleva para las cuestiones lúdicas que los niños aquí tienen que desarrollar. Con respecto al nivel primario, nosotros estamos convencidos de que la implementación de las escuelas niñas, que es una implementación que se viene haciendo ya hace unos años, algo sobre lo que tenemos que trabajar fuertemente, porque esto hace a que los chicos, los niños que van a la escuela niñas, que ustedes saben que son escuelas de jornada extendida, durante los cuales, por la tarde y luego del almuerzo en los comedores, los niños pueden desarrollar diferentes talleres, como pueden ser los talleres de fotografía, los talleres de natación, los teatro. Esto genera igualdad de oportunidades, lo cual para nosotros es un tema absolutamente central. Y está comprobado las diferentes amplitudes y el desenvolvimiento que tienen aquellos niños que se desarrollan en una escuela niña y quienes no lo han podido hacer. Respecto a la educación secundaria, a mí me parece fundamental fortalecer la participación de los jóvenes en lo que tiene que ver con el Senado Juvenil y también el Consejo de Liderantes Juveniles. En tiempos anteriores de gobiernos nacionales se han desarrollado algunos programas, como por ejemplo el programa Conectar Igualdad, que, como lo decía antes, esto genera igualdad de oportunidades para que todos los niños puedan acceder a las computadoras. Y además de esto, creemos que es muy importante, porque además de la NERU, que es una herramienta fundamental de igualdad, también esto genera capacitación docente y también genera horas cálteras para los referentes tecnológicos. Me parece fundamental poder ampliar la oferta universitaria que hoy se desarrolla aquí en la ciudad de Chajarí. Esto se debe hacer a través de convenios con diferentes universidades públicas, como también ampliar la oferta educativa que hoy tiene la UAD. Así también como lo que es el Instituto de Formación Docente, que es un instituto que dicta algunas carreras, como por ejemplo la carrera de enfermería, que creo que eso lo debemos fortalecer y volver a tomar. Del mismo modo, fortalecer la educación de jóvenes y adultos a través de semipresenciales. Bueno, a mí me parece que es fundamental la capacitación que puedan llegar a tener los docentes, la capacitación que deben ser, estas capacitaciones obligatorias, deben ser en servicio y gratuitas. Respecto a las becas, que es uno de los tópicos que se plantean, yo hoy puedo observar una dificultad que tienen bastante los estudiantes que quieren ir a desarrollar sus actividades o su estudio a otras localidades. Así que en este sentido yo propongo la creación de becas para el transporte de estudiantes universitarios. Como así también debemos fortalecer los equipos interdisciplinarios en las escuelas, incrementar la cantidad de escuelas de comada completa y la obligatoriedad de la escolaridad a partir de los tres años. Cedemos la palabra al licenciado Rubén Talmolín. Buenos días, muchas gracias por recibirme y muchas gracias por el trabajo. Con relación al tema educativo que es lo que estamos tratando, yo traté de darle continuidad a los tópicos que ustedes han planteado. Bueno, el primero de ellos es la infraestructura. En verdad, en el departamento de operación existen 75 establecimientos de nivel inicial, 76 de primario. Hay 28 de nivel secundario, de los cuales tienen 2.700, 8.000 alumnos y 7.000 alumnos. Esto representa más o menos al 5 y al 6 por ciento, que es también desde la tabla de alumnos que tiene el año. Las provincias, que es también más o menos lo mismo, que representa en cuanto a establecimientos educativos. Sabemos de la falencia, sabemos de la necesidad de incrementar establecimientos educativos. Ya hemos tenido algunos contactos. La ciudad de Villa Rosario, la ciudad de Federación está dando movilizaciones para que se construyan nuevas escuelas. O nuevos establecimientos educativos en los niveles iniciales, porque las escuelas que están hoy están un poco recargadas. Hay un dato que es interesante. De las 68 escuelas que tenemos en el departamento de Federación, que son de nivel público, no se incorporan acá, no se incorporan acá, no se incorporan acá, no se incorporan acá. La gestión pública, la gestión privada. Hay un 23 por ciento de escuelas que tienen menos de 10 alumnos, y hay casi un 30 por ciento de escuelas que tienen menos de 35 alumnos. Lo que significa que hay más del 50 por ciento de escuelas que tienen un alto costo de mantenimiento, que tienen pocos alumnos. Entonces, no significa que se debe valorar. Por el contrario, hay que darle continuidad. Pero creo que incrementa el gasto en lo que refiere a la educación étnica inicial. En la secundaria, esto no será menos de 200 alumnos, hay un 33 por ciento, si de 200, de 400 alumnos, claro, de 50 por ciento. Estos datos, si ustedes quieren, yo les puse los dos, porque después llegan a salir. Pero había un dato interesante que decía incluso para senadores, creo, que hablaba de la infraestructura y de la infraestructura para la gestión privada. O sea, te quiero detenerme un segundo, y quiero referir, realmente, a que veo en las provincias las finanzas realmente comprometidas, que han caído a la obra pública, el promedio de la obra pública de la provincia ocupaba en los periodos 2012, 2013, 2014, el 13 y el 14 por ciento del ingreso total de ingresos de recursos que tenía la provincia. Y hoy esta inversión, en el último trimestre, ha caído al 3 por ciento, fue del 6, el 4 y el 3 por ciento. Los 10 puntos de ingresos de un presupuesto de 125 mil millones de pesos, yo les puedo asegurar que son 12 mil millones de pesos que se han estado volcando a la obra pública para volcarlo a el gasto de funcionamiento. Entonces, en ese marco, cuando ustedes nos preguntan si habrá gestiones para la infraestructura de escuelas privadas, yo les puedo asegurarles que sí, que nosotros vamos a trabajar y vamos a gestionar, pero está en este coño y es que debemos tenerlo muy claro. Yo les voy a dar tres cifras, nada más para que ustedes tengan en cuenta. El primer trimestre del 2019 ingresaron a la provincia 29.548 millones de pesos, de los cuales 5.100 millones de pesos no es de la tesorería de la provincia porque corresponde a la caja de acumulaciones. 2.400 millones son los ingresos de obtención por cuanto al ingreso de esta tesorería se viene a 21.000 millones. De esto, hay 2.800 millones que se deben dar a la coparticipación, hay 16.000 millones de pesos para funcionar, hay 1.200 millones de pesos para intereses de la deuda y hay 816 millones para financiar el déficit de la caja de acumulaciones, lo que significa que queda un saldo positivo de 78.000. Y a las escuelas privadas, para pagar a los docentes, hay que girarle 890 millones de pesos. Hubo que girarle en estos tres meses 890 millones de pesos. ¿Qué significa? Para poder girar el dinero de ustedes... Señor, licenciado de Albolín, tiempo. Toma la palabra el doctor Pedro Garimerti. Muy bien. Buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias a toda la comunidad educativa de Lima por esta iniciativa saludable. Ya habíamos estado en el 2015, no recuerdo si ya había hecho antes. Pero es importante, primero, para que estemos un poco con ustedes los pobres, pero también porque le da trascendencia a algunas exposiciones que podemos hacer, porque somos futuros candidatos, en este caso, asociador de departamentos de Nación e intendente de Chacalí. Así que siempre, siempre bienvenido en este tema de debate y además estoy convencido que siempre nos atrequece a uno de los dirigentes que a veces debemos saber todo. Bueno, como concepto general, voy a ver si es un concepto general y alguna referencia histórica. A lo mejor que son las referencias históricas. La educación, hasta los primeros años de la década de 1990, era una competencia del Estado Nacional. Durante el gobierno justicialista de Carlos Pérez, a instancias de, obviamente, las modificaciones de las leyes respectivas, entre otras cosas, se transfirieron algunas competencias. Competencias, entiéndase a cargo de quién vamos a poner un determinado tema y quién lo va a ejecutar. Es así que se transmiten a las provincias dos funciones que son muy importantes, la educación y la salud. Esta transferencia de la competencia no vino acompañada, en principio, no vino acompañada de la transferencia de recursos para ser referente. Lo cual origina que en un Estado federal como el nuestro, donde cada una de las provincias tiene determinadas condiciones, lleva a que las condiciones no sean iguales en todos, en toda la gente. Esto se ha mantenido, básicamente, en el tiempo, y, por supuesto, origina que desde cada provincia se lleven adelante diferentes planes. Y se lleve adelante una política educativa que tiene variantes. Esto es importante para entenderlo, a los efectos de saber cuáles son las cosas, cómo es eléctricamente, cómo está la hora, y hacia dónde queremos ir. Y digo esto hacia dónde queremos ir, porque me parece que lo que tenemos algunas pretensiones de ser dirigentes políticos, tenemos que saber para qué sirve la educación, digamos, porque si no caemos muchas veces en algunos eslogans, que van a ir, que bueno, la educación es la herramienta transformadora del futuro y demás. Conectivamente, es así, me parece que ninguno de los que estamos en esta mesa difiere. Pero sí parece importante cómo lo vamos a realizar. En lo personal tengo una visión que creo que la educación es importantísima desde la primera encancia, desde que lo metroburice prácticamente empiezan a caminar. En ese sentido, y por qué creo que es, porque me parece que los que lleguen a los 18, 20, 25 años, según, tienen que tener algunas formaciones que le hagan tener capacidad para un mundo que a mí me gusta decir que se presenta cada día más complejo, y sobre todo en el ámbito laboral, digamos, acá hay que engarzar la educación de ese pibe que puede terminar en línea general a los 18, 20 años, o quien no termina, pero que luego va a una escuela de adultos y decidirme para continuar con alguna capacitación, o no, salir al punto de vista. 30 segundos. Me parece importante que estas cosas se tienen bien. La educación es fundamental. Yo quiero contar un solo dato que para nosotros ha sido claro. Lo que hoy son los centros de primera fase son las carreras municipales. Cuando llegamos había 155 pibes, hoy tenemos 323. Más cantidad. Y tenemos además un equipo interdisciplinario que nos tuvo un controlador desde el primer día y que nos permite llegar a muchísimas familias que han ampliado de uno hasta los tres años. Le otorgamos la palabra al ingeniero Juan Javier García. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Un saludo acá a los compañeros de la mesa, por lo cual les da un gran respeto y un gran afecto. Más allá de la diferencia política, el afecto de conocernos de muchos años, sobre todo en el plano familiar, nos hace siempre sentirnos cerca. Con respecto al tema del debate, para mí la primera vez, obviamente para el mundo de los compañeros también. Y creo que, bueno, que es una experiencia realmente importante y sobre todo como herramienta para poder interactuar, como ya dijo Pedro, pero por sobre todas las cosas para poder mejorarla. Esta herramienta en pos de que tanto nosotros, en lo que puede ser nuestras presentaciones, como en el día y de vuelta, puede ir creciendo, porque la verdad que venimos de una experiencia en 2015 en ese histórico debate entre yo y Marti, en la cual, la verdad que los debates han quedado un poquito heridos, pero estamos acá justamente porque vivimos en esta herramienta. Yendo al tema puntual de los tópicos, en particular de educación, creo que, bueno, es importante comentarles qué es lo que pensamos llevar adelante a partir del 12 de diciembre de este año. Y en ese sentido, también creo que es importante decir desde dónde lo vamos a hacer. Por eso, el tema de la reforma del Estado, y han dado la reforma al Estado la reforma política, la modificación de los graniramas, plantas políticas, que entendemos que hay que reducirla fuertemente, porque justamente creo que la política es la primera que tiene que dar un mensaje positivo hacia la comunidad. El plan estratégico de la ciudad tenemos que llevarlo adelante, definitivamente. Y dentro de esta mirada dimensional, el tema de la Carta Orgánica Local, son aspectos que en este primer tópico se imponen absolutamente. ¿Y por qué dentro del tópico de educación? Bueno, porque justamente entiendo que teniendo ahora un tiempo prudente y razonable de acá a fin de años, podemos trabajar en ese plano para que justamente estos aspectos que por ahí han quedado un poco pendientes, tenemos que fortalecerlos. Pues llevando adelante por primera vez cómo el tema de la reforma del Estado es importante que interactuemos para que de esa manera el resultado a la hora de generar el proceso desde el punto de vista de la participación ciudadana sea lo más amplio posible. Con respecto al tema más específico, lo que proponemos es trabajar en dos ejes. Por un lado, lo que significa el fortalecimiento de la educación no formal, de la educación popular, y por otro lado, el acompañamiento de nuestra participación en la educación formal, donde están naturalmente ustedes. Con respecto al tema de la no formal, lo que proponemos es la formación de un consejo consultivo asesor, en la cual las instituciones, los colegios, los gremios, las cooperadoras, los centros de estudiantes, puedan ayudarnos y trabajar e interactuar en lo que hace algo que entendemos fundamental. Por un lado, en ese eje transversal con la educación formal, pero por otro lado, cómo vamos a trabajar dentro de la reforma del Estado, el proceso de centralización del mismo, del ejecutivo, del legislativo, y en ese sentido, llevar adelante a los barrios, a la mano del consejo consultivo, políticas públicas de educación popular. Y por otro lado, el eje de la educación formal. Nosotros no entendemos justamente la gestión municipal como un departamento estanco en el cual municipios por un lado, el departamento, la provincia, la nación actúan de manera separada. Por una razón muy simple. Por supuesto que entendemos y respetamos que el estamento nuestro es diferente desde el punto de vista gubernamental al estamento en el cual participa el gobierno provincial. Pero, por supuesto que no nos olvidamos que los chicos, ustedes, que van a la escuela a un ámbito provincial, son hijos de chajarenses, son chajarenses. Entonces, es natural que el intendente tenga, más allá de su acción de gobierno, una acción de gobernanza sobre todos aquellos aspectos y en particular la educación que hace el interés de la correcta según los ciudadanos. Por eso, entiendo que en estos aspectos que hacen a lo esencial es de dónde vamos a trabajar, como así también estos dos ejes, educación no formal y educación formal, hace necesario que nosotros activemos y llevemos adelante un proceso de participación ciudadana mucho más profundo y efectivo para que de esa manera los resultados puedan llegar a todos los vecinos de la ciudad de Chacatí. Por favor, pedirles que aparezcan los celulares. Gracias. Abrimos el espacio de las preguntas entre candidatos. Cabe aclarar que cada uno cuenta con una sola pregunta que debe ser dirigida a un destinatario específico. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Arranco yo. Bueno, Luis, cuando me van ahí del tema vinculado al otorgamiento de becas concretamente entendiendo yo, digo, si por ahí no se pueden aclarar, vinculado al transporte, ¿en qué sentido te referís? Hablar de a qué va saliendo de la ciudad, a ver si lo puedes contar un poco. Sí, con respecto a las ventas para los estudiantes universitarios, sería establecer a través del instituto becario algo similar a lo que se está tratando hoy para los estudiantes que están en zona rural. Yo veo que con mucha dificultad algunos padres hoy ya no están podiendo mandar a estudiar a sus hijos a quienes estudian por ejemplo en la ciudad de Concordia, en la ciudad de Villahual, en lugares cercanos que se les hace muy complicado por los costos que se han incrementado mucho los costos con respecto al transporte y hay muchos estudiantes que viajan asiduamente a la ciudad de Concordia y hoy un pasaje de vuelta está 500 pesos un poco más entonces creemos que ahí tiene que estar la mano del Estado para acompañar a estos estudiantes y a través del instituto becario yo voy a proponer la creación de becas para que de esta manera los estudiantes que sí que lo hacen de manera así y por supuesto que van a tener que acreditar que así lo hagan y van a tener que van a tener que tener un seguimiento muy particular para que de esta manera el Estado venga de alguna forma a solucionar un problema que hoy está latente y un problema que hoy afecta directamente a las personas porque hay muchas muchas lo repiten muchas familias que no están pudiendo más mandar a estudiar a sus hijos y esto es algo que en lo particular me preocupa mucho y creo que de esta manera va a ser una solución muy importante para estos estudiantes ¿alguno más tiene alguna pregunta para otro candidato? Continuamos con las preguntas del público y los medios hacia los candidatos este espacio constará con cuatro preguntas de los estudiantes y una de los medios las cuales deberán ser personalizadas buenos días a todos los candidatos me gustaría saber sobre todo a los intendentes que opinan o que piensan sobre la casa estudiantil en la ciudad universitaria hasta que no se ha hablado mucho del tema me gustaría saber además si está bien o hay que mejorar en base a eso y la pregunta para Pedro gracias bueno Chabón tiene una una casa universitaria que se creó en si si que la votamos en el consejero que la buena en la fe se iba a dar la iniciativa se iba a decir de discutir y es el hombre que va a ser con los años esa casa continúa nosotros cuando llegamos la verdad que digamos en un tema de disilusión como se iban dando las circunstancias se ha cambiado la casa en la que estaban fuimos a otro alquiler por una cuestión de básicamente que tenían que mejorar las condiciones de los municipios que así estaban esa casa orienta en Paraná tiene una capacidad de hasta 12 personas y en el momento había alocado 11 funciona bien hay además una comisión de seguimiento que ha tratado por los concejales y la verdad que la la experiencia ha funcionado bien y podría llegar a creo que en algún otro lugar de la provincia podría llegar a ser factible repetir esa esa experiencia pero es un buen instrumento y que permite que algunos jóvenes de la ciudad tengan el acceso más cercano desde el punto de vista del enocamiento para desarrollarse un estudio fuera de la ciudad la pregunta es para él nomás o puedo responder es para un solo candidato si hay alguien más que quiere preguntar de uno ustedes la puede responder ¿alguien tiene otra pregunta? bueno bueno bien a todos los candidatos y esta pregunta es para engañar al intendente policía y ¿qué posibilidad de abrir otras casas estudiantiles en diferentes en otras en otras provincias además dentro de los por ejemplo por ejemplo Buenos Aires o Sandro Pérez ¿no? sí a ver con respecto al tema de la en principio de la Casa de Paraná voy a aprovechar para engancharme lo que dice Pedro si efectivamente en el 2005 fue una una propuesta de la concejal con el de Pedro Mónica Pérez Mónica Pérez la docente por supuesto la acompañamos y la impulsamos sí creo que al funcionamiento de la Casa de Paraná hay que buscar la interacción superadora de cómo está trabajando para poder fortalecer básicamente dos aspectos por un lado tener más potencial en particular en Paraná la capital por lo que se indica ahí la oferta académica y poder trabajar rápidamente y sobre todo y se la propuesta al principio del Consejo Asesor de Educación en el cual los centros de estudiantes participan cuál puede ser otra localidad en la cual también se pueda se pueda emplazar otra casa de estas características que es la casa definitiva de datos de estudios con respecto a la pregunta y la posibilidad de implementarse en otro lugar de la provincia lo hemos hablado con el gobernador el gobernador a partir de la experiencia que hemos llevado adelante en 2005 esto lo hemos charlado también con Luis bueno charlamos este tema particular porque con Pedro ha sido una experiencia que bueno él incluso ha planteado su valoración sobre el tema y Gustavo está dispuesto el honor de está dispuesto acompañarnos en lo que puede ser a propuesta de ese consejo consultivo de ustedes mismos la posibilidad de que en alguna provincia en conjunto se pueda llevar adelante una partida en la casa de distintas características ¿Hay alguna otra pregunta? Hola, buenos días yo quiero preguntarle a los senadores ¿qué propuestas tienen para para que a los estudiantes de gestión privada también se les va a poner una beca porque por lo que tengo entendido a nosotros no ayudan por eso me llamo de pregúntalo a la partidicia al que hablar Bueno con respecto al tema de ventas yo considero que en estos últimos años se ha venido trabajando de muy buena forma en el Instituto Becario un Instituto Becario que es ejemplo para para otras provincias y por supuesto que nosotros vamos a a llevar la propuesta de incorporar al sistema del Instituto Becario a aquellos alumnos que se encuentran dentro de las escuelas de gestión privada ¿Alguna pregunta más? Buen día a todos los candidatos y mi pregunta va dirigida al senador Rubén Dan Molín ¿Por qué la diferencia de sueldos entre los senadores y diputados con respecto al magisterio es tan grande? Buena pregunta me escapo un poco al tema legislativo pero esa es la buena pregunta lo hemos dicho en varias oportunidades que se debe revisar el presupuesto a ver las cámaras tanto del diputado como del senador tienen presupuesto independiente votado por ellos mismos el presupuesto general entiendo yo que este año andan en casi dos mil millones de pesos de ahí es donde sube todo el gasto del senado e incluso en parte el senado lo que corresponde a el diputado yo creo que es un tema a revisar son cuerpos colegiados donde la voluntad de un solo senador tiene la particularidad en mi caso si soy electo el valor de mi voto es uno sobre 17 pero yo creo que es un dato a revisar porque la clase política debe como frente a mi familia se dijo en pensar algunos ejemplos en función de poder mejorar lo que yo entiendo una situación económica y financiera muy difícil de la provincia espero haberte podido responder pero al igual que vos consideras que hay que revisar y hay que mirar estos aspectos no solo en lo que tiene que ver con el salario directo del senador sino en otros aspectos que hacen el funcionamiento de la carga ¿hay alguna pregunta de los medios de comunicación? sí buenos días para Rubén Amorim él planteó la calidad de algunas escuelas que es algo que se arrastra desde varios años el tema de la cantidad de alumnos que tienen y tal vez por el tiempo no alcanzó a callarse pero ¿cuál es la solución concreta? porque dijo cerradas no hay que o ayudarlas ¿cómo se sostiene en cuanto a gastos justamente en las escuelas que tienen poco salud? más presupuesto más presupuesto lo que hay que analizar hay que mirar la educación necesita más presupuesto tenemos el sincero es una de las tareas que nosotros los senadores vamos a tener que resolver los números están muy ajustados y hay que tener más presupuesto yo voy a dejar los cuadros comparativos voy a ver si les puedo dar a los chicos para que ellos puedan mirar y van a ver ustedes que cuando miramos el número final es muy poco lo que queda incluso para ti para abajo para poder funcionar la la provincia está ajustada en los números y esto determina que los directos que reciben las escuelas estén comprometidos ni hablar de saberlo por cuanto me da la intención de que es un problema juntos es un problema cultural y que hay que estudiarlo yo en un momento dije hay que ayudar hay que colaborar y acá yo soy muy importante en este tema nada se hace sin el plan finalizando con el tema educación pasaremos al siguiente tópico el cual es salud los subtemas relacionados son charlas de prevención adicciones infraestructuras hospitalarias educación sexual cadena de vacunación y políticas de género tomo la palabra en primer lugar el licenciado Rubén Darmoni bueno dijo Pedro hoy claramente que la salud era un tema que también había sido transferido de la nación perdón la reforma del estado a la provincia esto muchas veces lo mismo es el recurso y hoy vuelve la provincia se hace cargo de la salud y volvemos a tocar un tema que es sencillo y complejo yo quiero reiterar algunos aspectos que dije hace un tiempo atrás en mi criterio debería haber una política donde sumen porque los municipios se están haciendo cargo hoy en muchos aspectos de la salud donde sumen esfuerzos los municipios con las infraestructuras voluntarales que tiene la provincia en el departamento de la nación hay cuatro hospitales perdón tres hospitales de los cuales uno tiene administración delegada porque es un hospital menor de San Caio de la Frontera y dos hospitales con dirección de administración en la fundación y en el de Chacarí algunos datos que son interesantes hay algunos datos que tienen que ver con la composición del personal que tienen que ver con los gastos que son asignados y además con un criterio que para mí es importante que tiene que ver con el administración de la nación el departamento del hospital de la federación tiene un total de 68 personas de los cuales 42 son solamente de sanidad todos los demás son personal de administrativo el hospital de Chacarí tiene 248 personas de acuerdo al presupuesto de los cuales el escalafón sanidad tiene 141 personas 59 profesionales de la medicina y 82 de los hermanos y he hecho alguna comparación con algunos hospitales de la provincia que en realidad más o menos todos están igual pero yo me refiero al arancenamiento el departamento el arancenamiento es la vienda del servicio que hace el hospital y cobra a las obras sociales en el hospital de restauración por 0 pesos durante el 2019 el hospital de Chacarí recaudó algo más 400 mil 400 mil pesos de acuerdo a la institución presupuestaria pero un hospital igual ese de Villa Guay recaudó 2 millones 400 mil y el 9 de julio de la FAS recaudó 2 millones 200 mil me parece que ese es un aspecto de trabajar porque son recursos que escapan al hospital el arancenamiento de San Jorge a la obra social lo pueden hacer con sus hospitales creo además que hay que trabajar en los centros de salud hay unos centros de salud que están tienen una estructura de los conquistadores uno de ellos y vuelvo insistir en una política en mi criterio que debería sumarse municipios con cada uno de los centros que tiene trabajando con el hospital para hacer un trabajo conjunto de salud que es un tema complejo y que hoy tiene bastante para eso cedemos la palabra al doctor Pedro Ganiberti bueno hoy cuando charlábamos de la modalidad del tema para un vinculado a la educación junto a una mención que también el sistema de salud había traspasado a las provincias reitero así algún concepto vinculado a la historia cuando el día que asume el gobernador Borré el día de diciembre de 2015 estuve allí en el acto de asunción creo que había algunos más y el gobernador dijo que se iba a comenzar a trabajar en la descentralización de alguna de las funciones que el Estado provincial tiene entre otras habló de la cuestión vinculada a la salud y en esa descentralización involucrada a los municipios se ha avanzado un poco eso no lo digo como una crítica lo digo que en realidad coincido con el lado gobernador yo creo que es así en la distribución de esa competencia que yo le decía hoy entre Nación entre la provincia y el municipio lo que advierto es que los municipios tenemos cada vez mayores responsabilidades independientemente de que nos toque o de que no nos toque la función independientemente de que nos hayan mandado fondos o que no nos hayan mandado fondos terminamos haciendo cargo así que creo que es un proceso hacia el cual se debe avanzar es decir la atención de la salud con una política que va a hacer el estado provincial pero que en la ejecución esté llevada adelante o por los municipios o a través de algún ente departamental que claramente se lo puede llegar a conformar con la estructura que hoy tenemos por ahí recién Rubén refería la cantidad de personal que tienen los diferentes los diferentes elementos de salud me parece que allí hay que hay que trabajar mucho quiero decir que más allá de las críticas el sistema de salud del trarriano puede mejorar mucho me parece que hay que copiar algunas experiencias en Santa Fría hay alguna buena yo hablo de copiar no digo que se tiene que automáticamente ir sacar aquel modelito y venir y ponerlo aquí nosotros lo hemos hecho con los centros de primera infancia y creemos que ha dado buenos resultados me parece que en salud desde la provincia se puede llegar a hacer alguna de estas cosas en provincia de Buenos Aires desde hace años la ejecución la ejecución no es la designación de la política de cómo se va a llevar adelante la política pública de salud pero sí la ejecución de los municipios y esto ayuda a a solucionar un montón de inconvenientes que a veces se vuelven demasiado burocráticos en el día de vuelta y siempre que hablamos de salud cuando hablamos de prevención obviamente tiene un 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 color pero cuando uno habla de la necesidad inmediata absoluta cuando la situación es grave y acuciante evidentemente la respuesta que se necesita bueno tiene que ser en ese sentido tiene que ser parte me parece que hay mucho para la una bueno en el caso de Yajarí tiene tres centros de salud funciona bien voy a dar una apreciación general que pueda ganar alguna crítica pero creo que el sistema de salud de nuestra ciudad funciona bien porque uno tiene que comparar puede funcionar mejor sí es decir lo que tenemos es lo logrado se puede mejorarse pero también hay que ver otras realidades desde otro municipio como de otras provincias y en ese sentido me parece que estamos un poquito adelante a pesar de que tenemos algunos vecinos que están en la Cota del Paraná como puede estar en Santa Fe donde podemos copiar y tratar de transpolar algunas experiencias hacia nosotros le decía los tres centros de salud funcionan desde el punto de vista de la atención primaria de la salud tienen un nivel de atención de presentaciones que es prácticamente similar en cantidad a lo que realiza el hospital Santa Rosa y obviamente así los chacarienses destinamos parte de nuestros recursos y por tanto es importante también que luchemos de cómo baja nosotros que dependen de la provincia Otorgamos la palabra al ingeniero Juan Javier García Sí, bueno con respecto a este tópico que naturalmente está atado mucho al primero el tema de educación lo que nosotros proponemos concretamente es pasar el riesgo paradigma al nuevo paradigma si bien han quedado temas pendientes porque hay lo que se está referenciando al cual por supuesto que nosotros acompañamos y hablamos sobre todo en un corto periodo en el cual tenemos que dar cumplimiento a algunas políticas públicas que han quedado pendientes el centro de salud doctor Croza lo construimos nosotros con los vecinos con la vida de la piedra también y al CIC también y pudimos mejorar notablemente ante la infraestructura del hospital Santa Rosa esto justamente en aquella mirada era para nosotros una necesidad y una obligación lo mismo que la implementación que pusimos en marcha con respecto a la emergencia en la vía pública emergencia de complejidad en la vía pública y también se lleva adelante me parece que es un tema a destacar dentro de estas acciones positivas que está planteando Pedro el agregorio de la vía era un centro de salud que existía por incentivo de los vecinos en el cantero centro de la 9 de Julio capaz que alguno usted no lo conoció y por lo que significaba el riesgo sobre todo de los chiquitos en la avenida construimos uno nuevo en el barrio en el barrio Triforio eso respondía a una mirada de cómo en aquel momento y en un trabajo en red podíamos regionalizar la ciudad y de esa manera tener una atención en términos de prevención y estamos convencidos también que a esa red como en aquel momento planteamos le falta algún nuevo hay algún nuevo pendiente por lo cual justamente cuando uno recorre la ciudad y en este momento lo estamos recorriendo bastante todos aparece algún planteo o reclamo de bueno de que se construya algún centro de salud más en algún lugar pero repito tenemos que ir hacia los nuevos paradigmas en los cuales no tenemos que tener una mirada de las políticas públicas de salud desde el programa sino justamente de nuestra mano de tener una ciudad sana y en ese sentido la participación ciudadana de la centralización del Estado la reforma al Estado que era lo que decía al principio es absolutamente importante y central para que en cada unidad de trabajo podemos tomar barrios podemos volver al proyecto de la eternización de la ciudad que tuvimos en algún momento haga que bueno entre otras cosas nuestros consejos consultivos puedan llegar de la mano de la educación popular y trabajar todo a todo con las comisiones vecinales con los vecinos para que justamente no tengamos que trabajar en base a la atención del enfermo sino a la prevención de todos modos hoy son dos veces que en el principio de la gestión el primer 25% de la gestión tiene que ir de la mano o sea el fortalecimiento de esta red y cómo trabajar sobre todo desde el punto de vista del recurso humano tuvimos algún programa que fue tan importante de médicos comunitarios que estaban los centros de salud una mirada diferente de la atención médica una mirada diferente de la salud y que a su vez nos daba la posibilidad justamente con la participación ciudadana de llegar hasta incluso puertas adentro de muchos de los vecinos entre otras cosas por ejemplo para mirar nuestros botiquines llenos de medicamentos y cómo de alguna manera trabajar ese tema en términos de una mejor salud para todos entendemos que de la mano de ese desarrollo de ese nuevo paradigma la fortaleza atada a otras políticas públicas que bueno por ahí no no aparecen o las podemos incorporar seguramente en las charlas como la política de deporte la política cultural hacen en su conjunto actividades fundamentales a la hora de cómo tenemos una una acción ciudadana una interacción ciudadana en pos de una mejor salud esto es una mirada que indudablemente requiere del otro pero no el otro como profesional no el otro como intendente no el otro como agente de seguridad o policía o otro sino el otro como padre el otro como igual para que justamente en esa interacción del otro como igual podamos trabajar en pos de tener una mirada de salud realmente potente y sobre todo sustentable para finalizar tiene la palabra el contador Luis Bravo bueno con respecto al tópico de salud yo creo que es una cuestión muy importante y trascendental y transversal porque atraviesa a toda la sociedad uno de los tópicos que plantean aquí son las charlas de prevención en este sentido quiero quiero por lo que significaba riegos en todo lo respecto a las adicciones y lo que puede ser el consumo de drogas o el consumo excesivo de alcohol en este sentido me parece importante que nosotros mencionando nosotros para hacer este tipo de charlas necesitamos la ayuda de todos esto quiere decir tanto de las instituciones educativas como de los clubes como de las ONG como de los grupos de ayuda que hoy existen y también de las diferentes instituciones religiosas con respecto al tópico de las adicciones el hospital de Santa Rosa hoy cuenta con un hospital de día que funciona muy bien y en el cual nosotros creemos que es importante para este sector hacer las gestiones de los cargos correspondientes también con respecto a las charlas de prevención en el tópico que me parece interesante que es el tópico del tránsito yo considero y lo hemos visto con la detradición que las drogas de tránsito habrán aumentado desde el último tiempo y ustedes saben que cuando hay un accidente de tránsito son los accidentados son trasladados al hospital generalmente al hospital de Santa Rosa y es aquí donde tenemos dos cuestiones una puede ser que quien sufrió el accidente tenga sus cuestiones reglamentarias en orden y en ese caso es el hospital a través del sistema de arancelamiento que mencionaba Rubén hace rato quien se encarga de los seguros en estos postos pero muchas veces nos encontramos con que quienes sufren los accidentes no tienen su contiene de regla entonces en estos casos los seguros no responden y es el hospital quien tiene que hacerse cargo de todo este tratamiento es un tratamiento muy costoso yo quiero dejarles de sentir un dato y que el hospital Santa Rosa hoy por mes es prótesis que tiene que ponerse a los accidentes está gastando aproximadamente 7000 pesos por mes que es una suma menor y que hoy sale de la partida presupuestaria mensual que tiene el municipio el hospital perdón por eso yo quiero de alguna manera proponer que haya un fondo que un porcentaje de las multas del tránsito se afecte directamente al hospital para cubrir estos gastos y también la creación de un banco ortopédico con respecto a la infraestructura hospitalaria que otro de los tópicos yo bueno ya ha mencionado bastante lo que se ha hecho y nosotros con nuestro candidato de la Ciudad de Federación ya estamos trabajando en la reestructuración del hospital San Vicente en ese sentido yo me comprometo a realizar las cuestiones que haya que hacer tanto para la reestructuración de ese hospital como en los diferentes centros de salud una cuestión que tiene que ver con la complejidad en este sentido el gobernador Bollet ha trabajado en la regionalización de la salud es por eso que hoy hay tres hospitales de derivación para lo que tiene que ver el hospital Santa Rosa y que viene a ser el hospital Magana de Concordia y también los hospitales de Concepción de Uruguay y de Paraná y en esta regionalización también se ha trabajado la regionalización de la maternidad con lo cual el hospital Santa Rosa hoy es un hospital de referencia para todo el norteamericano y se ha pasado de realizar 30 partos promedio por mes en el hospital a realizarse 80 partos y esto se puede hacer porque el hospital cuenta con recursos se hacen recursos económicos como recursos humanos otro de los topos que se plantea es el calendario de vacunación hoy contamos con 18 vacunas lo cual hace que sea uno de los países con mayor cobertura en nuestro país y si bien en este último tiempo hemos tenido algunos problemas tanto con el tiempo en que han llegado las vacunas porque muchas han llegado tarde antes se creaban en forma antinestral y ahora se van entregando a poco y por ejemplo la vacuna antiripal de la visión un mes tarde y eso hace que una vez que se aplica la vacuna hay un mes de inmunización o sea todo el sistema en ese sentido se resiente y también la cantidad de vacunas que han llegado a partir de este momento se debilitan las preguntas entre candidatos ¿alguno tiene una pregunta? entonces vamos a lugar a las preguntas del público y los medios ¿qué van a hacer con respecto de la prevención de educación sexual y adicciones y qué medidas tienen pensadas sobre políticas de ingenio? ¿qué vamos a hacer o qué estamos haciendo? disculpa la... ambas cosas bueno vamos por parte entonces respecto al tema de adicciones cuando nosotros llegamos había un centro de había una ordenanza que creaba un centro de prevención y tratamiento de las adicciones nosotros eso se modificó porque primero con la cuestión legal tiene que ver con que no teníamos ni la infraestructura ni la habilitación necesaria como municipio para llevar adelante el tratamiento en el tema de la prevención se continúa se continúa trabajando hoy tenemos hoy tenemos más de voy a hablar de los números pero en realidad eso me parece que es importante porque hay que saber qué se hace porque cuando llegamos había cuatro pibes y teníamos casi la misma cantidad de profesionales trabajando en el área lo cual parecía un contrasentido hoy hemos multiplicado eso más de diez veces la cantidad de ulices que tenemos el centro está trabajando debo ser claro bueno también lo decía Luis recibe el hospital en ese sentido está trabajando 30 segundos en la misma temática pero advierto que buena parte esa cuestión vinculada a la prevención se desarrolla en otros ámbitos de la de la sociedad civil asigno allí mucha tarea preventiva a los clubes si bien su cuestión es una formación social deportiva muchas veces de contención y en esa tarea de contención me parece que se termina dando una mano muy grande no solo al Estado sino a todo como sociedad ¿alguna otra pregunta del público? buenos días mi pregunta es para el senador de Uralda y me gustaría saber si se podría establecer talleres de educación sexual publicatorios en las escuelas además claramente de la ESI la pregunta es si se podría establecer yo creo que en este sentido son muy importantes las charlas de los talleres de educación sexual en lo que tiene que ver tanto con la procreación responsable y las enfermedades de transmisión sexual hoy vemos que en la localidad de Chajarina hay aumentado bastante las las enfermedades de transmisión sexual que tengo por acá en HIV en la localidad de Chajarina en el ámbito público se encuentran en el tratamiento 40 personas y en el 2017 se detectaron 7 nuevos casos con respecto a sífilis en la localidad de Chajarina en el ámbito público de acuerdo a notificaciones individuales con información detallada en el año del 2017 se detectó un caso en la franja de 0 a 4 años 14 casos de 15 a 24 años y 5 casos de 25 a 34 y 3 casos de 35 a 44 años ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que la prevención en materia de educación sexual primero yo considero que empieza por la tasa de cada buque que es la familia que debe de alguna manera inculcar estos valores y más que nada lo que tiene que ver con la procreación responsable 30 segundos pero no podemos dejar de poner un especial énfasis en lo que tiene que ver con la educación formal la ayuda que puede dar para la educación sexual bueno bueno en general me gustaría haber escuchado más de los cuatro candidatos que dirían para opinarles de la política de género pero es un tema que está bastante dirigente en nuestra sociedad y me hubiese gustado escucharlo como la pregunta tiene que ser directa me voy a dirigir a mi compañero de la universidad que me conteste que opinan si se podría implementar políticas de género acá en Chistarí y si se podría relacionar con la chapa de prevención que también fue un tema que se tocó bastante poco gracias por supuesto que sí por supuesto que sí pero acá hay que asumir responsabilidades y en ese sentido como estaba planteando en el tópico en el tópico anterior la manera de fortalecer el debate de manera de fortalecer el tema de capacitar emprender prevenir tiene que ir de la mano justamente de que todo lo que es participación ciudadana educación no formal vaya también emparentada anclada apalancada con la posibilidad de que ustedes desde la educación formal también nos ayudan en nuestro territorio en esta mirada del nuevo paradigma de centralización del Estado de cómo llevamos todos estos temas y cómo los debatimos estos temas de manera responsable en los barrios en los vecinos con otros que por ahí no tienen la posibilidad de estar sentados como ustedes porque capaz que en este momento están cosechando o están trabajando tanto porque la situación económica porque se les sentió el padre o la madre y tienen que salir a trabajar en ese sentido y también hablando un poco de la experiencia entiendo que el trabajo tiene que ser en conjunto tanto estos temas como otros que por ahí como bien decís por ahí no hay tiempo para desarrollarlo o por ahí con nuestra formación o malformación pivoteamos en algún otro lado entiendo que el camino de recorrer es esto el camino juntos el camino de participación ciudadana el camino es desde el gobierno de centralizar para eso se crearon y se construyeron construimos todos los salones comunitarios para tener un ámbito físico en donde podamos ayudarnos desde el consejo consultivo participación de centros estudiantes estudiantes organizados o no para ayudarnos en esa educación no formal que en definitiva es la que realmente ante el conocimiento en cada uno de los ciudadanos ¿Alguna otra persona del público que quiera hacer una pregunta? Buen día el Ministerio de Luciana Rojas para Palmolive ¿Qué propone para mejorar la complicidad de los hospitales de todo el departamento? Bueno vuelvo a insistir en un tema que la salud depende de la provincia los hospitales tienen y cobrar alguna orientación hay una red de salud que depende exclusivamente del cobrador de la política de salud que lleva adelante el gobierno provincial en el sentido de estructurar la salud prevención primaria sobre todo de primera atención complejidad en los centros que mencionó yo creo que hay algunas cuestiones concretas puntuales donde sí se puede trabajar doy un dato concreto como ejemplo de una de las cuestiones que se podría trabajar en el de Panela en la ciudad de la nación hace parte de una anestesita si no tiene una anestesita no puede hacer partos concretamente por las leyes de partos seguros porque cuando hay que trabajar junto con las autoridades municipales o en ese auto o en ese día alguna persona algún médico que trabaje en el de Panela pregunté cuál es el tema difícil pero que por ahí indudablemente lo que usted me está preguntando es cómo mejorar la estructura hospitalaria o la infraestructura hospitalaria de los centros también en la ciudad de Zajarí se pueden hacer 30 segundos así que me parece que son cuestiones concretas nuestra tarea es definir pero también es gestionar este tipo de cuestiones nuestra gestión de la vamos a tener que hacer indudablemente y efectivamente en conjunto con el doctor de los hospitales y intentes municipales para aclarar se hicieron dos preguntas de parte de los medios porque no hubo re preguntas por parte de los candidatos queda una pregunta para cualquiera de los alumnos que quiera hacerlo buenos días para los candidatos y mi pregunta va en base a un hecho que ocurrió recientemente en cuanto a vacunas y que cuando la nación lo cumple con la entrega de las vacunas correspondientes ¿qué puede hacer la municipalidad en cuanto a eso? mi pregunta va para el señor Pedro Lumberto y cito en el tema de limitar competencias nosotros hicimos concretamente en mi caso hice alguno mensaje en whatsapp no recuerdo si hice algún llamado porque obviamente teníamos algunos pedidos en relación a esta presunto atraso en el tema de la entrega concretamente lo que era la vacunación que paga aquí hay una política de salud que la dirige el ministerio de la provincia por tanto la gestión la debe ser el gobernador porque es que a través del ministerio de la provincia es que él tiene la motestad digamos nosotros obviamente que hemos hecho esto que estoy contando creo que hubo allí una cuestión de cómo se habían articulado básicamente las compras de esas vacunas y que vale más algún problema que hay con los laboratorios hay que decirlo claramente ¿cuánto tengo para contestar? 55 bueno el problema de los laboratorios de medicamentos en la Argentina es un tema muy complejo tenemos allí un modelo a copiar me voy a decir un poquito de la hice una gestión te conté que en la competencia te digo también que hay un fuerte lobby de los laboratorios farmacéuticos hay otra historia allí que también se debe contar algún gobierno en la Argentina ha caído entre otras cosas por esta cuestión vinculada a los laboratorios farmacéuticos es un negocio muy grande y hay que entender que la salud pública requiere políticas públicas que actúen en consecuencia en este sentido yo quiero decir hay un modelo muy claro lo tenemos en Santa Fe aquí en algún momento se lo intentó hacer en el entrarreos hay que ir hacia la producción de medicamentos para atender de principio la salud primaria de toda la población estoy seguro que es un muy buen negocio no solo de lo económico sino también de lo social para fijar un piso en la política pública de salud ya concluida la temática salud pasaremos al próximo tema a debatir qué es medio ambiente los ítems en relación al pródico son basural a cierre abierto y ampliación de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos contaminación de empresas del parque industrial cloacas y contaminación de arroyos y ríos agroquímicos y fumigaciones sanciones a empresas contaminantes y folletería y propaganda política en la vía pública el primer candidato a desarrollar el tema será el doctor Pedro Alibanti bueno eh quiero decir que cuando vi el entrevistado la observación que hice la entiendo es que muchos de los temas corresponden a competencias que son de la provincia lo que hablé en su momento cuando fui al colegio a buscar el instructivo y lo entiendo con razón porque definitivo son las inquietudes que plantearon sobre todo ustedes el el punto completo que voy a decir que tenemos por delante las cuatro o cinco ejes fundamentales que podemos tener digamos de la política en conjunto con la sociedad nos tenemos que ocupar de la salud de la educación de la generación del trabajo en la generación del trabajo y del cuidado del ambiente evidentemente se van dando pasos en diferentes estamentos yo quiero contar una sola anécdota que ocurrió la semana pasada se va a venir a instalar una empresa multinacional la ciudad de Chacarí que ha adquirido lo que era en su momento la planta de 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 Molino de la familia Belén es allí en la autoguía 14 hacia el año 25 o 26 la vendieron a la multinacional que es Belén Corre hoy va a estar hoy ya se ha formalizado el negocio y ha comprado una firma de capital básicamente española o al menos del origen está allí me llamaron la atención dos o tres cosas para ver un trabajo un plan de inversión allí que está con cerca de 5 años pero que ellos que vienen a hacer vienen a hacer arroz orgánico y vienen a hacer especialidad pregunté una especialidad cuando no sabía entonces me explicó este señor que era de una ciudad muy central a Sevilla que iban a hacer por ejemplo arroz para acá para el país digamos y andaban cuatro personas dos que eran entre comillas los dueños los principales de la señorita andaba un asistente así una especie de secretario y andaba un ingeniero ambiental entonces hablé tres minutos con el ingeniero ambiental digo cuál es la importancia que tienen en otros lugares ir a llevar con inversión lo primero que hacen es venir a ver esas cosas entonces me decía que había estado viendo puntualmente el proceso de descascarar el arroz digamos un proceso por llamarlo de alguna manera sucio o el apucho por el mismo entonces estaba viendo cómo iban a hacer para mejorar ese sistema y qué hacían luego con el con la cáscara de arroz que quedaban dónde iban a necesidad cuál iba a ser el tratamiento la disposición final o qué utilización le podía dar y uno de los dueños me dijo una cosa que es que me pareció fantástica mire dice nosotros estamos en una ciudad no recuerdo un hombre de un santo era mucha quinta de Sevilla dice hace tres generaciones que venimos trabajando esto nosotros mismos que enfrente a nuestra fábrica dice hay edificios dice para nosotros en el lugar donde se fabrica el alimento tiene que ser como un quirófano obviamente estamos hablando de un país que grande la comunidad europea donde obviamente las normas y los estándares en materia de conservación y cuidar de la piel son muy superiores a los nuestros y esto creo que nos muestra esta ley en particular nos muestra claramente un camino hacia donde tenemos que ir tenemos muchísimo para hacer en ese sentido Chacarí tiene una planta de tratamiento de residuos iniciada ya a principios del siglo XXI que ha sido una política y creo que un acierto de las diferentes gestiones de gobierno de diferentes signos políticos que era de sostener nuestra planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos e ir poco a poco incorporando el tratamiento de diferentes residuos y en definitiva en la disposición final 30 segundos la semana pasada hubo una reunión constantemente de la planta visitada porque es de todos lugares de Entre Ríos de otras provincias de Brasil de Uruguay de Chile porque constituye un claro ejemplo que se ha basado insisto en esto lo que realizamos es poco en relación a todavía lo que queda por trabajar hay que trabajar la cuestión vinculada a la madera hay que trabajar la cuestión vinculada al cambio toma la palabra el ingeniero Juan Javier García con respecto a lo que estaba mencionando Pedro también quiero poner en valor y hacer un reconocimiento a la familia de Chajarí que ya hace muchos años justamente esto que después plantea Glencore multinacional y plantean ahora otros capitales ya lo tenía muy de claro y tenía una gimnasia en ir hacia estos objetivos que es la familia Menéndez todas estas referencias no solamente al tema del polvillo sino su utilización como filler en lo que es las mezclas apárticas lo que es el trabajo de las 19.000 ustedes saben que es calidad total o la ISO 20.000 que saben ustedes que son las medioambientales ya la familia Menéndez antes de que eso pase a mano multinacional o capital extranjero tenían todo una mirada de desarrollo atado no solamente a su mirada propia como empresa Menéndez sino también a lo que significaba el conjunto en el reconocimiento a los arroceros ventralianos y argentinos que de la mano de Perro Arroz no voy a hablar de eso pero es un ejemplo en el mundo tenían una mirada estratégica con respecto a esto solamente una línea con respecto a el tópico medioambiente lo que quiero mencionar es cuál es la otra mirada o cuál va a ser la otra mirada a partir de diciembre con respecto al tema medioambiental la otra mirada no es una cuestión académica o una mirada meramente intelectual sino que conseguimos este tópico como un tema de educación medioambiental y esto para nosotros es absolutamente central no solamente para lo que va a ser la definición de las políticas públicas sino también cómo vamos a tratar cada espacio en particular recién Pedro hacía mención y acuerdo absolutamente con él lo que fue yo creo que un faro en la Argentina la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos repito para nosotros no es un lugar de trabajo o no es un lugar donde solamente se recicle residuos residuos y no basura digo ya ahí empezamos a agregarle valor sino lo entendemos como un espacio educativo un espacio de formación y de superación Pedro hacía mención también a visitas de la Argentina de distintos lugares que vienen a visitar la planta y de hecho como bien menciona nuestra gestión la hemos puesto en valor hemos agregado líneas de trabajo concretas como por ejemplo la producción de biodiesel eso lo hicimos en nuestra gestión y pasamos a en un trabajo en conjunto con un restaurante a recibir el aceite para que dentro de otras cosas no lo digan la cloaca y la cloaca se tapen y producimos producimos acel combustible biocombustible para el transporte en ese sentido no lo hicimos solo lo hicimos con la provincia y por eso el trabajo con el gobernador el trabajo con los legisladores es tan importante y a su vez por ese trabajo y por ese emprendimiento recibimos un premio en el cual un funcionario de Chajarín la doctora María Cecilia quitó un mes de capacitación en España porque fue un reconocimiento un premio a ese emprendedurismo de la municipalidad de todos ustedes y también el tratamiento de los residuos tecnológicos y creo que todavía tenemos que instancias superadoras para eso es una cuestión muy rápida primero agregar dentro de esa cadena de valor nuevos desafíos por ejemplo la producción de productos terminados en vez de estar solamente utilizando el plástico el PVC triturado para algún producto en particular producen sillas cadena de valor para eso necesitamos espacio para eso necesitamos desarrollar una economía para eso necesitamos superficie entonces está la propuesta dado a lo que ustedes han desarrollado como el tema de contaminación de arroyo me permito agregar el traslado de la laguna de descantación que le hemos hablado también con el intendente las dos laguna de descantación en particular la que está en la zona de planta de tratamiento cicatrizar esa zona para poder ampliar la capacidad de la planta de tratamiento pero no solo esto sino que también una ciudad que se va extendiendo que se va ampliando necesita zonas de transferencia y eventualmente la construcción de otras plantas de tratamiento para poder zonificar mejor y ser más efectivo y más eficiente en este trabajo de todos modos yo entiendo creo estoy convencido que de la mano de estos desarrollos insisto teniendo una mirada de espacio educativo el trabajo en conjunto nos va a permitir entre otras cosas por ejemplo esta mirada de regionalización tener de manera efectiva el trabajo territorial con los vecinos con las organizaciones que estén en cada uno de los barrios poder discutirlo y debatirlo para que en todo caso sea un trabajo que después hacemos para dentro de nuestras casas sea realmente efectivo y después está bueno el trabajo de la empresa responsabilidad empresarial en la cual las empresas y las industrias se deben poder hacer cargo de los residuos y de esa manera poder convivir como comunidad a continuación hablará el contador muy bravo bueno con respecto a este tópico bueno me parece interesante y me acompaño todo lo que se ha dicho aquí respecto a la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Chajarí porque como le mencionaba ha sido un ejemplo a nivel nacional yo creo también que nosotros a nivel departamental debemos avanzar en los tratamientos de residuos que hoy tienen las justas de gobierno por ejemplo que hoy están siendo traídos aquí a la localidad de Chajarí y creo que la justa de gobierno tiene que tener un tratamiento un tratamiento propio con respecto al tratamiento de los arroyos que estaba en uno de los tópicos yo me comprometo a gestionar los recursos necesarios para la sistematización de los dos arroyos que atraviesan la ciudad y para la contención de las barranjas que en algunos lugares están pasando una situación bastante complicada con respecto al medio ambiente a mí me interesaría tocar un tema que me parece muy importante que es el tema de las energías renovables en este sentido a mí me parece muy importante que aquí en el departamento de federación se pueda instalar un banque solar para energía eléctrica que esto además de ver los beneficios económicos que eso conlleva trae de alguna manera a base en la calidad de vida de todos los vecinos porque ustedes saben que estas son energías limpias a su vez yo creo que nosotros desde nuestro lugar debemos de alguna manera incentivar a las empresas que hagan uso de este tipo de energías a que las IBA incentivarlas a tener programas de incentivo ya sea a través de reducción de impuestos o de algún otro tipo pero las empresas que las IBA deben tener un incentivo y un tratamiento muy especial otro de los tópicos que aquí se plantean es la folletería y la propaganda política en este sentido me parece importante mencionar que nosotros como fuerza política hemos respetado los tiempos de la propaganda política y una vez terminadas las elecciones pasos del 14 de abril nosotros hemos retirado toda nuestra propaganda política y bueno ahora la hemos vuelto a colocar y mucho de esa propaganda también la hemos reciclado y un punto que me parece importante destacar es un proyecto que tengo en conjunto con el hospital Santa Rosa es de hacer un hospital autosustentable ya sea en lo que tiene que ver con el sistema de agua caliente que el hospital maneja con la instalación de califones solares o de termotanques solares hoy el hospital está gastando alrededor de 20 o 25 mil pesos en gas y me parece que ese costo se puede reducir y del mismo modo instalar paneles solares para la provisión de energía eléctrica para el hospital que hoy está teniendo un gasto aproximado de unos 100 mil pesos así que yo creo que este es un punto muy importante que si bien por ahí se lo veo utópico difícil de realizar yo considero que no es así y en el trabajo del conjunto se puede llevar adelante y un punto que me parece que un punto que ustedes como jóvenes estudiantes deben empezar a tener en cuenta y analizar es lo que tiene que ver con la huella hídrica y la producción de la huella hídrica ustedes saben que la huella hídrica viene a ser a contarnos o a decirnos cuánta agua es la que se consume para la producción de los diferentes bienes y la prestación de los diferentes servicios en ese sentido creo que el Estado debe prestar una especial atención finalizará esta ronda el licenciado Rubén Amolí bueno yo creo que es importante destacar el rol que nos compete a nosotros legisladores con el rol que compete a los ejecutivos el ejecutivo como tal más práctico tiene instrumentos más herramientas ejecutivas para ejecutar programas de naturaleza del medio ambiente es más la constitución de la provincia de Entre Ríos le otorga más allá de que habla muy poco del medio ambiente le otorga a los municipios la responsabilidad del medio ambiente del cuidado del medio ambiente y por ahí habla del derecho a vivir en un ambiente sano equilibrado y le otorga exclusivamente por rango constitucional la constitución también el equilibrio ecológico pero acá hay un primer problema que los municipios tienen un ejido y que fuera el ejido no tienen un mes así que ahí hay una cuestión que me parece que es una zona gris que deberíamos trabajar con los legisladores por otro lado en la provincia tiene una Secretaría de Ambiente que ha propuesto un programa un plan estratégico 2020 2025 con algunas cuestiones que son interesantes pero ahí viene nuestra y viene nuestra responsabilidad de los legisladores en el 2019 esta Secretaría tiene prensa de 17 millones de pesos de presupuesto hay que salir a buscar nuevamente y pelear así que trabajamos sobre estos aspectos del medio ambiente fondos para el funcionamiento de estos programas así que eso sí es responsabilidad exclusiva de aquello que nos va a tocar legislar y también aprobar presupuesto por último un tema que está muy tendente en el que de Flavisigas con los bailes que esto tiene está en debate ha tenido un paro en la justicia ha tenido bailes realmente es un tema complejo y que a nuestra región en función de la producción que nosotros tenemos y de la características productivas que nosotros tenemos puede llegar a tener algunos pisos o conectazos que realmente debemos estar viviendo yo en este caso en este marco vamos a comprometo la necesidad de tener estudios responsables para mencionar el tema basarme en aspectos profesionales creo que acá hay un colegio que es muy importante en el CIPAF que hay que analizar bien esta temática creo que esto va a estar en el debate no sé si en los tiempos que quedan las actuales autoridades esto se va a resolver pero sin nada seguramente quedará para las autoridades que vienen y será un tema de debate en donde esto ha crecido con los impositores la socialización del problema la conversación entre todos y la analización entre todos seguramente va a ser la propuesta pueden dar inicio con las preguntas entre candidatos perdón ¿puedo preguntarte cómo iba el tema de los parques en las firmas que realizaron con la universidad de la tecnológica que diga consultantes sobre ese tema porque sería el tema de trabajar con él bueno que no mal que sabe dicho bueno un poco como decía Luis en las miradas un poco hacia adelante tratando de buscar alguna alternativa cuento alguna experiencia muy cortita le han pasado la oportunidad porque la delegación oficial del gobernador de estar en Alemania fuimos a una feria frutícola acompañé a empresas de la ciudad de la región había tres dos empresas de la ciudad y alguna más de la región y dentro de eso tuvimos alguna visita concretamente un pueblo que abastece energía donde se trabaja obviamente Alemania del gobernador de frío poco sol a pesar de ello hay tienen un campo de paneles solares y generan además allí la cuestión eólica y es la más importante y el trabajo que realizan en el campo con lo que la biomasa básicamente a través de la producción en ese caso de maíz la verdad que veía muchos de los colonos de nuestra zona trabajando eran muy similares sus condiciones eran 34 familias tenían entre tierras propias y alquiladas explotaban aproximadamente 1700 hectáreas me parece que esta experiencia puede ser traspolada hacia nuestro país tenemos un problema necesitamos fotos en la sección en general hay que buscar fondos internacionales pero hay que ir hacia ese camino y no me cabe duda que ese es el camino hacia allá en este país específicamente en Alemania hay un objetivo preciso cuando se va a en cuanto a los años y que se va a dejar la producción en el tiempo hemos trabajado con los TN firmamos el convenio se está vamos a instalar las paredes solares en la terminal y en termas y queda mucho por decirlo que es una materia faciática y no me lo vale dámelo a mí si no no le puede decir a eso son el equipo que lo ocupaba el ingeniero García cuál es la visión que tiene al respecto esto vale hoy todo simplemente una referencia porque de hecho cuando estuvo en la región provincial habíamos logrado un aporte para trabajar en conjunto que los nuevos presupuestos de la construcción de obra pública en particular de edificio o sea escolar o sea educativo o hospital lo que sea tengan un renglón tengan un ítem que sea energía de trabajo con energía alternativa y esté presupuestado para que pueda aprovecharse sobre todo la superficie construida para instalar pero que ya se viese a instalar como una obligación digamos no como una alternativa lo segundo que quiero decir es tendríamos que definir un poquito más lo de parques pero no estoy de acuerdo que en el departamento en la provincia se tenga el concepto como parque como un concepto de superficie y quiero decir esto porque entiendo que en la relación de lo que produce la superficie lo que rinde y como lo pueden aprovechar los enterreros en particular chagarense es una superficie que por ejemplo cuesta producir rinde mucho más y nos alcanzaría incluso como está ahora o podríamos pagar ahora la energía de la visada si creo que tenemos que ir o fortalecer en todo caso el desarrollo de nuevas tecnologías o sea esto que estamos hablando de ocupar la superficie no ocupa no es un parque que ocupa terreno que por eso tenemos que este punto producir pero por ejemplo si trabajar en desarrollo y provisión por ejemplo la escuela de ustedes mantas flexibles para que de esa manera no no vemos superficie útil y lo otro es el tema de los conversores y la legislación esto es fundamental porque si no nos quedamos a medio camino o sea es producir y mediante el sistema de conversión no solamente aprovechar con sistema con circuito cerrado sino por poder proveer y que también en la facturación nuestros colegios o nuestros establecimientos puedan tener recursos para ser utilizados en otro tipo de actividades ¿no? gracias por la reventer cuando habla de conversores que lo que produce la escuela lo pueda vender esa ley no está no sé si en total somos los cuatro que pensamos igual quedó claro entonces la escuela mediante su sistema sea más flexible como sistema rígido produce energía se autoalimenta o sea no tiene que pagar los fines de mes y a su vez con sistema de conversión que es un tema que tienen que trabajar los legisladores poder entregar a la red y que Nersa lo pague incluso que lo pague a precios no a costo como cuando le compra a Transenero pero bueno están perdidos así que no están los cargos continuamos con las preguntas del público y los medios hacia los candidatos primero los chicos de la escuela por favor bueno teniendo en cuenta que todavía no se solucionó el tema de contaminación del arroyo de las Alparatas me inquieta saber qué medidas van a tomar sobre la empresa contaminante y además sobre las empresas que siguen contaminando para Pedro vuelvo vuelvo un puntito hay competencias que son propias del Estado Progresial específicamente cuando nosotros llegamos en el convenio que estaba la municipalidad ha tenido algún tipo de de intimación esto es inclusive en la agenda anterior hubo un reclamo del vecino una acción de empano que falló en contra del vecino el 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 CONUFA que es el ente que regula básicamente el agua en la provincia de Entre Ríos ha efectuado una audiencia donde a pedido de ese vecino donde concurrió la empresa a la municipalidad la habían citado no quedamos claros si estábamos demandados y debíamos comparecer no concurrió la municipalidad no obstante lo cual hubo allí un acuerdo que comienza a tener algunas muestras de solución poco a poco de aquí a un año aproximadamente ese problema debe de estar solucionando hace 45 días aproximadamente ha llegado la maquinaria básicamente que va para realizar el tratamiento de los efluentes 30 segundos y hay una cuestión vinculada todavía a la obra civil que se debe llevar adelante son algunas de estas cosas en las cuales hay que trabajar porque evidentemente la importancia que se da un poco con la historia que yo hoy contaba de lo que va a pasar en el molino en la FAN muchas veces trae una inversión evidentemente la política tiene que estar en las cuestiones de tratarlo porque más temprano de tarde el problema no termina encontrando los marcos buenos días como se ha comentado anteriormente que se le ha atorgado a los estudiantes la posibilidad de responsabilizar respecto al topio en realidad que programas o que proyectos tienen pensado esta pregunta está dirigida a Pedro Disculpa que no te entendí la una o dos palabras que fue justo cuando mencionaste el tema Disculpa Como se ha comentado anteriormente que se le ha atorgado a los estudiantes la posibilidad de responsabilizarse con respecto al topio en realidad que programas o que proyectos tienen pensado Ah, está Ok Bueno, hay algunos que están en ejecución Voy a ponerlo en ley Concretamente del municipio nosotros escuchamos del primer año de gestión lo que son las jornadas de energías renovables en el primer año de 2016 yo siempre cuento la anécdota que éramos no más de 25 personas algunos porque éramos funcionarios algunos como en mi caso que me interesaba un poco alguna gente vinculada al sector porque tenía algún pequeño desarrollo y un par de curiosos el año pasado el año 2017 hicimos las tercer jornadas que tuvo una parte teórica y una práctica la teórica fue una jornada durante todo el día y el otro día hubo una visita donde se trabajó de manera conjunta con CETM a lo que es una planta solar y eónica que están muy cerca de aquí prácticamente en frente del otro lado en fin para salir y volver un poquito hacia todo el Brasil el auditorio estaba lleno y esto muestra un poco cuál es la temática esto viene de la mano del cuidado del ambiente viene de la mano también del cuidado del bolsillo el sistema digamos del capitalismo moderno si nosotros nos frenamos el consumismo el consumismo en el que estamos inversos cada uno de nosotros pero sobre todo las grandes potencias nos van a nos obligan a trabajar en este sentido aquí es fundamental nosotros de Chacatí estamos haciendo dos tres cosas una que contraron el convenio con el obtenio hay un convenio que en instancia del ejecutivo fue aprobado por una unidad por el consejo de la ciudad y ahora se ha dado a la opción que tiene el gobierno de la gente este tema de la instalación de los telefones solares en las casas de familia y que para nosotros son fundamentales y bueno se viene una formada del ambiente 4 y 5 así que aprovechamos para que nos acompañen también hay un sinfín de cosas ambiente hay muchísimo por eso buenos días mi pregunta para el lugar de algo ¿cuáles son las medidas que se establecen en cuanto al cuidado ambiental para las empresas? o sea ¿qué normativas se establecen para las empresas en cuanto al cuidado ambiental? bueno primero yo creo que en eso hay algunas normas que tienen que ver con las cuestiones ambientales y independientemente de algunas cuestiones que tienen que ver con primero evaluar los procesos productivos y segundo y segundo con el tratamiento de los estudiantes que el proceso demanden en este sentido me parece que hay que trabajar fuertemente en lo que tiene que ver con los controles y también con las sanciones que se que se que se que se teniendo en cuenta la la falta de cumplimiento a las normas ambientales ¿alguna pregunta más de los chicos? Buen día Mi pregunta va para David Verde. Con respecto a los hidroquímicos y a la contaminación que estos conllevan, involucrando también un tema de salud, digamos, porque como sabemos lo afecta, ¿qué soluciones gestionaron o qué posibles soluciones ven a futuro para este problema? Bueno, reitero, no quiero ser, es una competencia entre Nación y Perlín. Bueno, si te parece, hablo en relación un poco a lo que es, lo que ha sido el fallo. Hay dos fallos, que bueno, aquí en este río creo que son bastante conocidos, que curaba la pulverización del fitosanitario. Hay una ley que tiene muchos años, que en su momento fue un ejemplo en la Argentina, la ley está buena, apareció en términos claros, la aplicación no era mejor. Bueno, en la Cámara de una Comisión Bicameral desde el año 2016 hasta el 2018, donde se discutió algunas de estas cuestiones vinculadas a este problema específico también. Hubo audiencias públicas, intervinieron en esa bicameral, senadores diputados, intervinieron las asociaciones vinculadas al terreno del campo, estaba el INTA, estaba la SENASA, había organizaciones ambientalistas, todo el largo, digamos, vinculado a este tema que estuvo incluido, y obviamente Chito mudó a audiencias públicas. Se aprobó en senadores, no se aprobó en diputados, y eso nos dijo que lo que hoy estamos aplicando es el decreto bastante viejo. ¿Qué pasó en el medio? Hubo alguna, si me permite, quiero entenderme, voy a salir un poquito a la rueda porque creo que es importante entender cuál es la situación. Uno fallo en la justicia, donde uno dice, bueno, mirá, hay un juez que dice, no se puede pulverizar por vía aérea, 3.000 metros, por vía terrestre, 1.000 metros. Y eso es lo que ha quedado, porque luego hubo un decreto del gobernador Borges, donde, permiso, quiero terminar de completar, porque la una me parece una idea central, y hoy ha sido más que creo que tiene que hacer la política. Y porque me parece más que es importante ilustrarse con la información concreta, porque a veces hay mucha gente que, como en un programa, por ahí dice, hablando sin saberlo. Nosotros lo importante es que decidamos qué lugares queremos producir y qué lugares queremos vivir. Esto está fantástico. Ahora, tenemos que ponerlo a acuerdo y definirlo. Lo que hizo la Cámara de Diputados, mandando el archivo a ese proyecto, porque ni siquiera que se discutió hoy, eso no se hace. La política tiene que discutir los temas que nos han interesado en nuestra región. Tenemos que discutir. Y sobre todo, cuando nuestra provincia tiene un componente productivo que es tan importante para nuestra economía, porque la economía no es de plata en el concilio. La economía es, además, establecer, si me permite que termine el concepto, establecer los mecanismos locales, vamos a fijar las condiciones para que la sociedad también pueda desarrollar. Y, en este sentido, me parece importante discutir esto. ¿Cuál es la situación que tenemos hoy? Que el último fallo de un juez ratificado por el Superior Tribunal de Justicia, al que considero arbitrario... Digo yo, no estamos me agotando... ¿Qué es para el doctor Pedro Arriba? Bueno, pero quiero cerrar el concepto, porque insisto, es muy importante. Estamos en el medio de un debate profundo, que es un debate profundo y que verdaderamente hay que darlo. Hay que fijar los límites. El trabajo que se estaba haciendo en esa Comisión Intermeral fijaba que los límites iban a ser diferentes según los lugares de la provincia. Porque no es lo mismo en la zona de Ila, que venían a trabajar al norte del Trarriano, en la costa del Uruguay, que en la seda motilera. Son absolutamente diferentes las situaciones. Y esto hay que contemplar. Hay que trabajar, no hay que enojarse. Y tenemos que saber, sobre todo en lo que estamos en la política, que hay un problema. Y cuando dan los problemas, la política tiene que ir a intentar resolverlo de la mano de toda la ciudad. Y digo la arbitrariedad, porque yo a veces soy un poquito enérgico con algunas cosas. La revolución francesa, entre tantas cosas, que siempre nos cuenta la toma de la actividad. ¿Sabes qué significó, entre otras cosas, yo soy abogado? Significó sacarle el poder a lo que eran jueces en aquel momento, para que las sentencias no sean arbitraria y impresionantes. Entonces, venía Juan Pérez, mataba, le daban, lo perdonaban, le daban un año de prisión. Venían otros que no lo querían, lo terminaban mandando a la huerta. La intencionalidad de la función pública es un problema. La arbitrariedad de la función pública es un problema. Aquí, bajo el principio precautorio que existe en la Constitución Nacional, algunos jueces han fijado lo que no es su competencia. No es competencia la justicia. ¿Cuál es el límite donde se deben hacer culmetizaciones? Les puedo asegurar que tenemos un problema económico, social, muy grave. Urgente hay que ponerse a resolverlo. Disculpe, no quise olvidar las reglas, pero me parece que es un tema demasiado importante, más en una zona productiva como la nuestra, donde tenemos en el Departamento de Educación prácticamente alrededor de 2.000 productores, y esta cosa nosotros no la podemos pasar por aquí. ¿Alguna pregunta de los medios de comunicación? Buenas, la pregunta es para Juan Javier García. ¿Qué plantea o que propone para conciertizar nuevamente con lo que es la separación de residuos, el tema del aire acondicionado a 24 grados, todas políticas de concientización que últimamente no venimos en la calle? Sí, que insisto un poco en la línea que venimos charlando y planteando. El tema de la educación, el tema primero de la capacitación. Para eso queremos promover los consejos de asesores en todos estos temas, para que de la mano de los hábitos institucionalizados o no, de los colegios de profesionales, de comisiones vecinales, centros de estudiantes, etc., etc., nos ayuden en el trabajo de planificación y en el desarrollo efectivo territorial de todo esto. Sobre todo las cosas, la comunicación. O sea, el tema de poder sostener estas políticas públicas en un plano de calidad que a la comunidad la repercute en términos de sustentabilidad, de aquello que considera como efectivamente bueno, es algo de todos los días. O sea, hay que estar todos los días encima de las políticas de comunicación cuando se trata de cuestiones medioambientales. Y esto de todos los días es no solamente llegar con un proyecto, no solamente llegar a través de los medios, sino de llegar de manera efectiva a cada uno de los vecinos, de las familias. ¿Por qué, más allá de discutir un momento cíclico o anticíclico con respecto al tema económico, en el promedio andamos en un kilo de residuos que genera cada persona por día? Y el vuelo menor. Quiero aprovechar estos 20 segundos para volver al tema de lo que decía Pedro, de los créditos. Porque yo le proponía a los concejales, luego el concejales nuestro, que también propongan políticas superadoras en relación a esto que realmente es bueno y importante. y es el hecho de las políticas de incentivo. Y parece que convocar a los colegios de ingenieros y arquitectos para que los proyectos de viviendas particulares sí presentan la posibilidad de tener energía alternativa incorporada al proyecto. Le podamos reconocer a través de la tasa, sea el derecho de construcción o sea en el tiempo de... Ahora, pero se entiende un día, ahora me entiende. Ahora se me requiere esto. Ahora me prendo y me dejaron. Digo, a través de políticas de incentivo, darle la posibilidad al que incorpora como comité y como profesional la posibilidad de tener alternativa en su vivienda, en su comercio, en su empresa o en su industria, la posibilidad de tener una retribución en cuanto a pagar una tasa diferenciada por una determinada cantidad de años. Me parece que eso es un objetivo superior y tenemos que trabajar rápidamente en esa dirección. ¿Está bien? Sí. La última temática es infraestructura y seguridad que aborda los siguientes hitters o gestores. Bicicelma, iluminación, seguridad de tránsito y control de policiales, asfaltos y desagües, puente de avenida Alem, red vía provincial y caminos vecinales, infraestructura para descapacitados. Abrirá esta ronda el ingeniero Juan Javier García. Sí, seguramente en este tópico, en los temas que abarca este tópico y podemos agregar varios más, estoy seguro que todos, todos acá vamos a estar de acuerdo en lo que tenemos que hacer o a lo que tenemos a la prioridad o en todo caso a lo que nos gusta. Y en esto siempre resalto, de manera privada y de manera pública, que el pavimento aparece naturalmente como la obra más requerida a la hora de generar una charla o un debate en cuanto a... Porque es natural, digamos, es algo que nos mejora inmediatamente la vida, estamos en ritmo, en barro, pasamos a tener el pavimento, cambia el perfil de la ciudad, cambia la estética, cambia la manera de cómo muchas veces cuando andamos en vehículo andamos por una u otra arteria. Y creo que en este sentido la mirada se debe poner en detalles superadoras en cómo en todo caso poder producir más pavimento, poder generar más pavimento, poder hacer más pavimento en la ciudad y por supuesto que también pensar de la manera más accesible para los vecinos cuando el sistema es por constitución, por memoria. Y por supuesto que es fortalecer todo lo que es la gestión porque cuando nosotros estábamos en la gestión, el hecho de haber hecho prácticamente 200 cuadras de pavimento, ha habido un gran porcentaje de esto que la hemos gestionado, en esto seguramente me va a tener que cuando venga la repregunta a Virgarda me va a tener que garantizar que van a volar los recursos de los fondos especiales saturantes para volver a hacer avenidas y calles que el vecino no tenga que pagar y que de esa manera podamos redistribuir los recursos en otras políticas públicas. Pero también para hacer pavimento, por lo menos en aquel momento, tuvimos que construir, enterrar prácticamente 300 kilómetros de redes. O sea, para hacer esas 200 cuadras de pavimento tuvimos que enterrar 300 kilómetros de redes. Redes de agua, redes de cloacas, redes de gas. Y es lo que permite, esa obra que no se ve, es lo que permite, nos permitió, va a seguir permitiendo, tener una mirada en cuanto al desarrollo de otros viejos de obras como la del pavimento, como la de Coruncuneta, no importa la modalidad, eso es parte de de la discusión ciudadana por dónde y cómo lo vamos a hacer. Y en ese sentido hay algo que para nosotros es fundamental. Lo dije al principio y lo vuelvo a decir ahora sobre el final. Es fundamental que llevemos adelante a partir del 12 de diciembre el debate, la discusión sobre el plan estratégico para la ciudad de Chacarín. Y absolutamente central, porque ahí tenemos que definir, ahí tenemos que decidir qué ciudad queremos ser, qué ciudad queremos y hacia dónde queremos ir. Y de la mano de hacia dónde queremos ir, entre otras cosas, este tópico de infraestructura y seguridad naturalmente toma un volumen y una magnitud importante. ¿Por qué? Cuando uno recorre los barrios, lo primero que le dicen antes de ir, mirá, tengo un problema de salud o tengo un problema de adhesión o tengo un problema de un viejito que no tiene medicamentos, aparece el tema del pavimento como algo natural. ¿No? Entonces, es importantísimo que llevemos adelante el plan estratégico y no de manera helada. Repito también lo que dije al principio, es fundamental que pongamos en marcha el debate sobre la Carta Orgánica Municipal. Porque eso está pendiente en todo Entre Ríos y estoy convencido que tenemos capacidades instaladas no solamente lo que puede ser la mirada profesional como la profesión de Pedro, hizo un aporte que lo considero muy importante, más allá que se tendió en el tiempo, lo considero muy importante el aporte que hizo, se lo mencionaba recién, sino también como un tema de participación ciudadana, una Carta Orgánica local es un tema de participación ciudadana. y en la cual nosotros salimos del paradigma actual del sistema mirado desde hoy cuando se ha acabado de somos un municipio que cobramos tasas y prestamos servicios y vamos justamente a un municipio con un nuevo paradigma de una mirada mucho más progresista, mucho más desarrollo, los temas de desarrollo y mucho más participativo. Prosigue el contador Luis Bravo. Bueno, con respecto a este tópico hay una mención especial para lo que tiene que ver con los senadores y que tiene que ver con la realidad provincial y los caminos vecinales. En este sentido me parece importante mencionar que el departamento de Federación tiene una red de caminos muy grande y muy intensa que son aproximadamente 1.200 kilómetros de camino de los cuales 900 son terribles o más o menos de 80 o 85% y me parece central un tema que es el trabajo en conjunto que tiene que hacer la dirección provincial de la realidad a través de la zona 13 con las diferentes juntas de gobierno para que estos caminos muchas veces llamados caminos de la producción se encuentren en buen estado pero no solamente es importante el buen estado de los caminos por lo que tiene que ver con la salida de los productos de nuestras economías regionales hacia el país y hacia el mundo sino también que hay muchas familias que se trasladan por estos caminos en este sentido el gobierno provincial con transición y transición también ha hecho mucho escape en lo importante que es que las familias se queden a vivir en las zonas rurales para esto se han construido muchas viviendas rurales aquí en la zona del departamento también los caminos son importantes porque hay muchos docentes que se tienen que trasladar todos los días en la ciudad de Chajalero de zonas aledañas hacia las escuelas rurales y que muchas veces lo hacen en su vehículo propio y esto genera muchos inconvenientes y también es muy importante porque muchas veces hay situaciones de emergencia como puede tener que acudir una ambulancia o bombero o la misma policía y es importante que los caminos se encuentren en buen estado por eso desde ya mi compromiso para que la zona 13 pueda estar dotada de la maquinaria que necesite y que de esta manera pueda tener una gestión operativa exitosa del mismo modo con respecto a otros tópicos que así se plantean como la BICICED de la eliminación de las faltas que se hacen en el seno y los desagües en ese compromiso para gestionar ante el gobierno provincial y el gobierno nacional los fondos necesarios para que esto pueda llevarse adelante yo considero que es muy importante en este sentido la linealidad política que se pueda llegar a tener para el éxito de las gestiones tanto de un gobierno municipal departamental provincial y nacional de un mismo color político recién hacía mención aquí al ingeniero García lo que tiene que ver con un plan estratégico de un plan estratégico de la ciudad y aquí en los tópicos se menciona la infraestructura vulnerable para personas con discapacidad esto me parece que es un punto central que debemos tener en cuenta en el momento de elaborar este tipo de políticas y hay un aspecto físico que es muy importante porque es lo que permite la movilidad de las personas dentro de la ciudad para eso necesitamos veredas que sean lo suficientemente anchas para que las personas con capacidades diferentes puedan desplazarse que sean lisas que tengan rampas que no tengan inconveniente de encontrarse con algún post en el medio también me parece muy importante avanzar hacia una semonización de voz para que esas personas no vivientes puedan de alguna manera saber cuándo tienen que cruzar una calle o no también con el tele con información en braille y con imágenes simples si bien esto conlleva una impresión muy importante mencionar que no solo beneficia a aquellas personas que tienen estas capacidades diferentes o estas discapacidades sino también esto beneficia a muchos niños que por ahí a través de carteles simples y de buena visualización pueden guiarse a muchas personas de la tercera edad también a muchos padres que hoy o mal que se trataban con un carro para bebés y ese tipo por eso me parece muy importante esto también con respecto a la seguridad que se manifiesta acá entiendo eso que se refiere a la seguridad del tránsito creo que es fundamental lo que se tiene que hacer con respecto a la educación y a la concentración en este sentido porque esas son las bases para que de alguna manera nosotros podamos de alguna manera tener una mejor sociedad más integral y más inclusiva es el turno del licenciado Roberto Almoni bueno si uno mira los tópicos muchos tienen que ver con el desarrollo de la ciudad que han hablado seguramente los intendentes que nos refieren pero ahí algunos que los alumnos han tenido la diferencia de marcar claramente como aspectos para los senadores en verdad en departamentos de la educación como dijo Luis de los que le conocemos tiene un subnivelo de caminos regionales que atender que hacen la reproducción que hacen la resalida de la producción hay otros que están en condiciones de pavimento que tienen su interior hay otros militerios unitarios en la ejecución de su ejecución atento a la importancia que tiene es decir es decir que hay que trabajar muy fuertemente con los caminos rurales hay que promover gestionar tratando de colocar en el presupuesto ver de qué manera se puede hacer la ruta de los nueve para intentar la ruta nueva que va a desentrar a los conquistadores en la circunvalación es una necesidad yo no estuve en una reunión con los institutores que nos pedían exclusivamente y es prioritario que cuando que el atraso que tiene la localidad de San Carlos de San Carlos de la Frontera que es la localidad por indicadores tengo los datos ustedes en algún momento me interesa a los chicos a los dejo que los indicadores de la localidad del departamento de la construcción para mí la conectividad este Chacay Ruta 1 con los alcaldes de la frontera es fundamental que cuando hay que de alguna manera empezar no sé si toda la ruta podrá ser posible si un pedazo o una parte de los 20 primeros kilómetros donde hay son las productivas pero hay que trabajar en estos aspectos el problema puedo existir que está en la plaza yo vuelvo al tema no me quiero aburrir no quiero ser un objetivo con esto pero nuestra función también tiene que ver con esto en realidad provincial tiene un presupuesto de 3.500 millones de pesos de los cuales el 60% lo ocupa para el personal de funcionamiento que queda únicamente 40 para el personal son eso y la zona de realidad de Chacalí tiene un presupuesto asignado de 10 millones de pesos del departamento perdón de 10 millones de pesos realmente escaso en cualquier plata muchas veces se le pide esfuerzo a la gente de realidad al director de realidad y es verdad lo que no tiene son recursos así que terminando yo quiero hacer mi fuerte compromiso de gestionar estos recursos para estas cuestiones trabajar en conjunto seguramente con los intendentes juntas de gobierno porque tendrá que ver con un proyecto un poco más general y tal vez yo me pretendo entender más allá el proyecto estratégico que voy a hablar de la ciudad también yo hablo de departamento parece que es necesario y este trabajar por la ruta la 1 ver de qué manera podemos repavimentar la ruta 2 y de una manera u otra no importa el rol político que gobierne la provincia de realidad de distrito que se tiene más herramienta y más plata para funcionar concluye el doctor Pedro bueno que tiene menos tiempo sería un problema bueno coincido con la apreciación y en cuanto a que necesitamos el plan estratégico hago media culpa cuando hubo la plataforma de gobierno nuestra del 2015 las cosas que nos han quedado sin cumplir de esto tengo media disculpa porque en algún momento firmamos el convenio de formación para financiar el estudio intentamos con diferentes profesionales de la ciudad y diferentes colegios que se conformen para no caer en el permanido de una consultora de otro lugar no solo por donde iban a quedar esos fondos digamos que nos hubiesen estado que quedan aquí sino además porque nos parece que era una instancia de capacitación y de formación en el buen sentido por el conocimiento de nuestra ciudad para nuestros profesionales y luego el programa se cayó hoy estamos trabajando concretamente con una arquitecta que es especialista que está aquí en la provincia de Jarríos que viene de Nación pero que está trabajando con municipios de diferentes siglos políticos con Juan Ponte va a ingresar a Chacarí en este proyecto de plan estratégico creo que vamos a darlo primero en gozo antes del 10 de diciembre del 2019 así que para los que vengan quedará la taría de continuar y esto es fundamental Chacarí tiene un código de construcción que del año 1972 73 tenemos un ordenamiento territorial del año 92 93 donde tenemos entonces ¿qué es lo que nos pasa concretamente los consejales dos por tres interesan proyectos por ejemplo vinculados a abrir un determinado negocio imagínense los años 70 90 ahora cuántos negocios luego hay no están contemplados en la nomenclatura que nosotros tenemos y tenemos que ir por abrir la excepción pero yo creo que para habilitar una librería en ese barrio y la ciudad necesitamos una excepción una cuestión formal pero que evidentemente nos quita tiempo y nos muestra cuál es la la situación así que ahí hay un plan tan importante para la política para desarrollar y insisto yo hago en mi culpa de lo que no hice como intendente y que me hubiese preguntado eso obviamente en el desarrollo de la obra hay un montón de cosas importantes el traslado de la laguna de plantación es fundamental hoy lo decía Juan hace un rato vinculado a otros temas y esto tiene que ver no solo con obras públicas sino con la cuestión de salud de salud el tema del trabajo de los desagües pluviales y el manejo de la cuenta de nuestra ciudad es fundamental cuando uno mira de nuestra ciudad sabe que al menos tenemos dos arroyos ya se está incorporando de un poco otro tercero que resulta nuestra geografía por tanto propio de la pendiente que tenemos en la provincia nosotros tenemos subes y bajas dentro de nuestra topografía que nos obligan a resolver algunos problemas modernamente de trajetiones que es a Bolívar de otra la verdad que pensaban por este año haber intervenido sobre la salva de Medi que es otro lugar muy complicado hasta el arroyo y la carrera que de lo que estoy hablando bueno quedará para los que sigan hay que trabajar allí hay que trabajar en la Gio 12 hay que trabajar en la conectividad por aquí veía el tema del puente del arroyo y Chacarí y Talén ahí es importante el proyecto puente estamos viendo si se puede hacer una cantarilla lo estamos evaluando obviamente hay que garantizar que ahora funcione de manera adecuada bueno los caminos vecinales para nosotros eso es fundamental Chacarí tiene casi 22.000 hectáreas tenemos tenemos 700 plantos y casi 22.000 donde está el envío municipal por tanto ahí tenemos que acercar esto es un problema desde el punto de vista de organización de trabajo que obviamente quedó por tener algunos inconvenientes con los vecinos reclamando por el Estado pero es fundamental como una como una unión política donde queremos que viva la gente en la ciudad en el campo nos interesa como un desarrollo un poco decía Rubén en el desarrollo del departamento que la gente siga viviendo en el campo tenemos que darle mejor condición y en ese sentido los caminos son fundamentales damos lugar a las preguntas entre candidatos ¿cuál es el tema de las gestiones que va a realizar para obtener las obras que empieza a hacer en la ciudad de las gestiones que va a tener antecafe o ante la provincia de la ciudad? Sí, a ver acá hay un tema que naturalmente hay que combinar que es el tema del plan estratégico que es de dónde va a salir la vida de ciudad y también de dónde va a salir entre otras cosas las obras pendientes y la actualización de las obras pendientes entonces ahí naturalmente hay un primer paso que lleva su tiempo y de la mano de ese tiempo también la posibilidad de bueno, qué obras se van a realizar indudablemente que así como lo hemos realizado lo vamos a seguir haciendo esto es la linealidad que planteaba Luis por eso le he tocado un poquito los todillos la CAFE tiene que volver a darle al Chajarí o el Chajarí se merece y en ese sentido es prioritario naturalmente que la Nación vuelva a ponerse los pantalones largos y nos vuelva a dar los recursos que nos merecemos y en la misma manera en la mirada del trabajo con la provincia porque a partir de una parte a este tiempo hemos visto merramados los recursos en términos de lo que es la posibilidad de construcción de cuela construcción de barrios de vivienda construcción de obras de todas las que hemos estado hablando y la verdad que mucho aportamos nosotros para que en todo caso la provincia no tenga de la misma manera que en Nación retribuimos lo que realmente nos corresponde y es ahí donde el trabajo en esta linealidad que plantea que plantea Luis este de la cual bueno como en nuestra mirada como futuro senador de gobernador tiene que naturalmente hacer el compromiso de estar a altura de las circunstancias para que esos recursos estén con nosotros pero pero insisto pongo el foco en esa mirada del plan estratégico pongo en eso la mirada de la participación ciudadana no es una cuestión intelectual no es una cuestión de profesionales no es una cuestión de que estén en un ambiente de esto para resolver nuestro futuro somos nosotros los chastarienses con una mirada con una mirada estratégica y decidiendo que queremos ser el camino que tenemos que recorrer y hacia donde tenemos que caminar ninguna otra pregunta abrimos la sección de inquietudes del público y los medios buenos días mi pregunta es si tienen planteado mejorar el servicio de inmunación en barrios como Tropezón Guarunga y Chaco va para el verde si siempre se está trabajando y siempre cuesta un poquito más se termina una cosa y apareció hay dos planes uno vinculado nuevo es apoyo un plan de la realidad sin la reunión que estamos presentando en Nación que va dirigido a los aviones que entre otras contempla una obra muy importante entre otras vinculada a la iluminación en barrio Guarunga hay que avanzar en ese sentido y hay que avanzar en otros barrios en barrio Guarunga vamos a estar llamando entre otras cosas probablemente a la legislación para el Congreso de la Tierra antes del final de la gestión pero parece que es una intervención mucho más importante que la iluminación y es importante también que cuando hay algún básicamente un loteo es quien hace el loteo que transforma su hectárea en metro cuadrado y absolutamente cambia su valor quien debe llevar adelante los servicios es una ordenanza que ya en el 5 en el 6 cuando justamente estaba Juan en el gobierno impulsamos de manera conjunta con el consejero de Garay porque es lógico que esto apoteja la ciudad debe adoptar algunos mecanismos tratando de protegerse de la especulación guberiana no porque sea mala sino porque hay determinados derechos que son 30 segundos que tienen que ver con esta posibilidad de llegar a la tierra así que hay trabajo además el trabajo continuo quiero contar que nosotros le hicimos una compra mediante el sistema LED de construcción de luminaria pública una tecnología que estaba muy caro en inicio producto de diferentes circunstancias su precio va pagando constantemente así que vamos a estar actualizando una compra de más de 900 luminaria LED en los próximos días para la producción bueno esta pregunta va para el doctor Galiberti y de qué forma y qué piensa mejor y de qué forma usted lograría la construcción de un centro de estimulación temprana más que nada público para niños menores de 2 años con patologías severas que no pueden ya que las familias de ellos son descalzos recursos la política tiene la la grave complejidad de tener que tomar decisiones en función la mayor parte de las veces de porcentajes y es un problema porque cuando aparece una circunstancia específica como la que igual está diciendo obligan a entre malos recursos del Estado me parece que concretamente en esos casos hay que analizar las situaciones individuales yo creo que hace varios años se ha hecho aquí en Vila Rosario un centro de estas características donde la provincia la afectación que le dio fue eso me parece que lo que está faltando allí es una coordinación concretamente de la política de salud y obviamente cuando hay situaciones que insisto cuando hay situaciones especiales que por la complicidad de la situación requieren un tratamiento diferenciado no hay que hacer un análisis específico obviamente que hay que estar allí el Estado tiene que estar allí en cualquiera de sus estados nación provincia municipio pero insisto en esto en Vila Rosario se ha construido un centro con esta característica al que hay que mayor eficiencia hay que integrar el trabajo conjunto que se desarrolla en el Estado bueno me gustaría saber si es que tienen o cuáles son los proyectos para aumentar y mejorar las estructuras que cobre el circulamiento por toda la ciudad para las personas discapacitadas bueno me preguntaba referida pero no hay bueno me parece que más allá que lo conteste todo está en la misma le diría que hay un cambio no voy a poner un tiempo porque voy a un poco de corto o muy largo pero no podría digamos sobre todo en las obras públicas que se están desarrollando desde nuestra gestión al menos hay un compromiso claro que en toda esa obra se deba prever estas funciones es un tema complejo muchas veces exige un conocimiento legal específico y hay que brindarles por supuesto la importancia la sociedad debe ser cada vez más inclusiva y debe tender al menos de la política del Estado a igualar y a generarlo a generar condiciones más igualitarias para todos me parece que una definición general que después en cada caso específico cuando hubiéramos una obra cuando hubiéramos una velia cuando hubiéramos un cruce de calle tenemos que ir entre lo que uno nega y lo que muchas veces no deja ser el presupuesto a veces hay alguna diferencia pero la idea es transitando por ese cambio ¿hay alguien más del público que quiera hacer una pregunta? Buenos días te voy a hacer una pregunta muy puntual por ahí a Pedro ¿qué tiene pensado hacer con la obra que estaba en construcción en el playón de los sueños? ¿el gimnasio? el gimnasio antes del final de la gestión va a tener culminada la parte de lo que es el contrapiso y por lo que estuvimos hablando con Javier San Pedro que ha andado por ahí si la gente nos vota nueve y continuamos en el gobierno los próximos dos años deberemos tenerlo culminado es algo que es una obra importante que se requiere que tiene utilización lo que nosotros observamos digamos no porque se ha cogeído sino porque lo vemos con nuestro propio bobo es que la utilización de los espacios públicos cada vez tiene mayor uso por parte de nuestros vecinos y en ese sentido un espacio público específico como es el gimnasio sabemos que va a ser de mucha entidad ¿algún medio de comunicación tiene alguna pregunta? perdón ¿puedo hacer una porque me parece importante pero quiero volver respecto a lo que me decían de la de la cuestión de accesibilidad los privados también deben incorporar y acompañar este proceso le decidió a muchas de las acciones del gobierno del Estado un buen control muchas de las acciones la gran de las acciones el gobierno necesita el acompañamiento de cada uno de nosotros para finalizar ofreceremos dos minutos a cada candidato al modo de cierre en orden alfabético y comenzando por el contador Luis Bravo bueno primeramente quisiera agradecer la posibilidad que me han brindado de venir aquí a exponer de alguna manera nuestras ideas yo quiero contarles que la mixta es una experiencia nueva yo nunca fui tan de alto a nada no sé si eso es una virtud hubo un defecto pero bueno es un dato lo cual lo tengo necesitando con mucha alegría con mucha tranquilidad llevando mi propuesta y la propuesta de todo nuestro espacio político a todos los vecinos quiero agradecer a quienes han compartido conmigo la mesa hoy por el respeto con el cual nos hemos tratado más allá de las banderas y los colores políticos yo creo que lo que hoy la sociedad demanda y lo que hoy también los jóvenes demandan es esto es que podamos debatirlo que podamos hablarlo sin agresiones creo que esos tiempos de ese tipo de políticas ya han quedado atrás y que es adecuado a lo que nosotros debemos apuntar con respecto a lo netamente político yo quiero contarles que tengo expectativas por supuesto de que la gente me acompañe con su voto el día 9 de junio y de esta manera yo poder convertirme más allá de la labor parlamentaria que pueda hacer convertirme en mi brazo ejecutor de la gestión tanto del sistema público como del sistema privado y de las instituciones intermedias y invitarnos a todos ustedes que más allá de la opción que tomen ese día en las urnas en el cuarto muro invitarlos a que a que se acerquen a votar porque de esta manera es la manera en la cual vamos a fortalecer la democracia y vamos a tener un sistema democrático por por muchísimos años más que queremos por el resto de nuestras vidas y que no tengamos que volver a tiempos oscuros de otras épocas tiene la palabra el licenciado gobierno chicos muchas gracias por el debate mis gracias a los avançadores mis gracias por su silencio mis gracias por las preguntas inteligentes que nos han hecho quiero me voy satisfecho por el respeto que he sacado gracias Juan Pedro Luis mi tarea concreta es legislativa en este marco de la tarea legislativa uno trató de sintéticamente empezar las cosas yo tengo material se los pongo a disposición y en este marco de la tarea legislativa yo creo que son dos planos concretos donde vamos a trabajar o pretendo trabajar uno trabajar con las sociedades las sociedades del departamento me marco de las cuestiones de las necesidades hemos hablado de las necesidades de salud de vivienda de la infraestructura de caminos y de algunos aspectos que tienen que ver con la cual y de chen intermedias intendentes presidentes juntas de gobierno con el gobierno con el poder importante pero también hay una tarea legislativa que me parece que es fundamental y que yo traté en algunos aspectos en algunos tópicos expresados y que tiene que ver con la situación de la provincia cómo está la provincia y cuál es nuestro compromiso que llevamos en el sentido de cómo nos vamos a comportar ante la presentación de cada presupuesto y ante la presentación de la pelea que le vamos a dar para crear recursos para nuestra sociedad mil gracias y también me interesa damos lugar al doctor Pedro Ganipertín bueno gracias a todos a los que organizaron a los chicos a los que han venido a acompañar a los que han compartido la mesa yo creo en la política desde hace muchos años como la herramienta que verdaderamente transforma la vida de las personas no hay política si en definitiva no lo que tenemos la posibilidad de dirigir alguna de esas acciones de contenido político no estamos pensando en las personas esto es fundamental siempre he trabajado en ese sentido y es el compromiso que asumo digamos entiendo que un intendente cada vez tiene más funciones no me cabe en tu caso pero también tiene una función que es importantísima que es la de administrar y la administración a veces implica defender con ahí con toda la fuerza para que otro detenimiento de Estado no importa que si no político nació o provincia nos avasalle y nos obligue a hacer lo que por ley no estamos obligados a hacer y eso también me parece que es una tarea muy muy importante de un intendente municipal como administrador pero el presidente municipal además tiene otra función que es la función más importante yo pretendo que cuando me vaya el día de diciembre no me juzguen porque hicimos más de 200 cuadras de la falta no pretendo que me juzguen porque intervenimos en más de 260 lugares de situaciones de vulnerabilidad en la ciudad que por supuesto que son necesarias son importantes y son urgentes la verdad que pretendo que me juzguen porque logramos influir en algunos de los funcionarios públicos en lo que son los empleados que conforman la planta del municipio o por lo que son mis vecinos cuando el tiempo se nos va invitarlos a que nos organicemos todos ustedes sean principalmente el estado debe organizarse cada vez más pero ustedes muchos aquí los que estamos sentados somos privilegiados por un control de circunstancias ocupemos el tiempo no lo dejemos pasar y capacitemos no porque muchas veces los que están al lado nuestro no tienen todas las posibilidades que nosotros hemos tenido y la verdad es que socialmente en la construcción de los recursos de los recursos todos estamos involucrados para finalizar hablará el ingeniero Gonzalo García sí como dije al principio gracias a todos de todas por esta posibilidad porque bueno creo que hemos aportado un granito de arena para fortalecer la democracia simplemente quiero dejar un razon final media final un aporte incluso a lo que va a ser seguramente en el futuro no tan lejano el desarrollo estratégico Chacarí ha sido y tiene que seguir siendo un faro en el cual muchos argentinos o a muchos argentinos los iluminan si ahora tienen que caminar Chacarí Chacarí Puján Chacarí Total Chacarí Oculloso lo hemos dicho muchos de nosotros que seguramente coincidimos pero tenemos que seguir en instancia de superación y consolidando caminos para que sigamos siendo ese faro que lo miren muchos argentinos y en ese sentido lo que nosotros le hemos hablado con Bordet la necesidad que Chacarí la zona el territorio el departamento pueda desarrollarse también como nodo logístico y en ese sentido poder para lo que es el mercado interno poder para nuestras empresas nuestras industrias la posibilidad de tener ahí un pilar o un ámbito en el cual pueda agregarse valor y para lo que es mercado interno consolidar el origen Puerto Seco y de esa manera llegar a los puertos directamente desde Chacarí o de nuestro territorio tenemos hoy una posibilidad histórica importante más allá del periodo biciclido más allá de la dificultad tenemos que tener la cabeza tenemos que tener la mirada puesta en que Entre Ríos es economía regional el departamento es economía regional Chacarí es economía regional somos aves somos tambos somos ganados somos arándanos somos estimulturas somos cadena por esto industrial y necesitamos de estos nodos logísticos que tenemos que reclamarnos para nosotros antes que se vayan para otro lado para tener de ahí una posibilidad de una instancia superior de cómo desarrollar nuestra economía tenemos que desarrollar trabajo genuino y el trabajo genuino lo desarrolla el sector privado tenemos que estar al lado pero por sobre todo las cosas como Estado poniéndonos adelante para darle lo que necesita para generar nuevos desafíos gracias creo que estoy bien gracias nuevamente y la verdad que ha sido un gusto compartirlo con ustedes esta jornada concluida las ideas de todos los candidatos les agradecemos su participación en este evento que fue el debate del febrero 2019 organizado por el doctor María auxiliadora del 121 de la ciudad de Chacarí en Entre Ríos desde la institución les agradecemos por su atención y respeto durante esta jornada a todos los aquí presentes y a toda la audiencia en general a continuación alumnos de IMA harán entrega un presente a los candidatos gracias Gracias. Gracias.